y un da mis compitas ahora y todo estamos aquí en un nuevo llegó a un directo para ustedes de república dominicana quiero que lo que migra comandan en la tarde de hoy hoy es sábado de free fire y el cuerpo lo sabe que lo que chico diga me dedica me a ver que me cuenta que lo que quiera yo aquí saludito a todos chicos como se sienten en la tarde de hoy perdón en la tardanza pero aquí estamos de nuevo para ustedes como siempre me creen como siempre y que lo que están y montana si hermanito eso vi nicolás núñez que lo que buena buena hermanito y alan lópez gracias por esa compartida está como la de hermano leonardo martínez salito comanda bien vio que saludito hermano cuéntame nicolás núñez dime a ver que era que dime a ver qué tal libro del maurico código de la escuadra chico de una para que se vayan activando que hay de nuevo por aquí que yo no haya visto misión de sala ok las misiones de sala personaje gratis o que van a dar un personaje gratis medallas luz de luna o tuviste cinco o que toca hacer mil doscientos años para que me den la nueva persona en febró que y media alechandre lerma es usar miento eric gargote dime a ver eric comanda alex de los santos gregorio cáceres salito gracia eric gracias alex de los santos gracias gregorio cáceres por esa compartidota estive ribera dime a ver que lo que salito no motivándolo de una chico y a jugar con todo hermano yo cogí en la escuadra 68 31 214 chico e manuel la mina así que lo que me hay todo ella alejandro y mene qué pasó qué pasó ya tiene bastante manuel barba hermanito rubén quispe de gracia prensa compartido está claro nicolás claro que sí va álvaro y esa mascota que le dio vamos a hacer el bullying esta primera partida así que yo te saben que lo que el final es ser y dime a ver hermanito de dónde eres tú y cuéntame cuenta de bárbaro al 1027 día yo creo que tú eres uno de los que más tiene o sino el que más día tiene aquí mi bro creo 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 que sí algo así algo y papá y emmanuel ando bien están dando muchas medallas y porque tú sabes que el pase gratis bro actual que el pase gratis por eso hace colombia de esta parte colombia como a ver que lo que esta primera partida de la tarde de hoy traía tú sabes si alejandro que sigue una libro de tú sabes que lo que de la que lo que con que lo que me maito como que no claro que sí miro eres tú que me olvides a veces voy a llorar voy a llorar 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 y de agrarse comparte y aquí mil 125 medallas pero tú compraste manuel bro para el royal el estilo de la batalla nada yo estoy aquí todavía no pensaba que no íbamos mira no van a ser estrictamente en esta partida el número 2 de la tabla no va a salir a buscar lo que lo conozca de trama así que cuidado que no van a salir acá y creo que va a saber que nos vamos a lanzar para allá para la zona azul de por eso no va o esté esperando que nos lancemos quien sabe no ya lo sabe alejandro aquí está haciendo un poquito de frío el manuel jose carlos y más el que lo que gracias manuel hermanito miguel hernández salito y el mero la miró isael isael de antoño salito a mi bro de así francisco dale a lo que hago la vuelta mi bro hoy 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 sin falta millón gracias por esta compartido está ya cuidado chico que no viene no vienen a buscar en un ratico hielo agarre en armas y que ya saben pendiente de los novios no vienen a buscar yo lo sé de amigos por eso que está preparada alberto trimita el segundo la tabla de la es así que es siempre más se tiene en la obra así que estén cuidado mano lo más seguro viene del camino vamos a ver qué es lo que me ha dicho y que hoy es sábado pero sábado y free fire alejandro y el cuerpo lo sabe verdad y lo así se ha dado de free fire bro un edito john freddy dime a ver qué es lo que venga mínima ya que lee el visa dime a ver qué es lo que está la m una manera misma yo necesito y no ver qué es lo que no te gusta mi mochila pero está bacana mi hermanito y hablando en su de una vez vale javier ese patiño gracias a compartir o sea bien dime a ver marito y dime dime a ver de santa o mi bro del chido chido acuérdate que tú me lo había dicho mi bro no te acuerdas la última me compran muchísimo de me ojo tengo mirar cuatro y la web me esperan a 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 ver que lo que alejandro y aquilín sánchez o la lanza listo y me deis merkel o que hermanito ando bien y ustedes y la mochila está melamela mi brother la verdad que sí mi favorito estoy para la mochila pero después se viene me la quitó gracias a mano el diseño porque compartió con todo el chico y la buena que sí voy andando por la vereda trópica no alejandro tu mérito jugando el libro del diseño eso de los de pc pero no todo malo habitamos como yo juego y como yo pego que hay compas que dicen a la obra de este paro no pega nada malo y es por eso entiendo hay otro que si pega la mayoría full full rojo que sabe ser y para comparar dios de andre de arabi y hasta raro me lo encuentro que no hay que que no ha venido a buscar no hay que me lo encuentro el sospechoso eso ah no ya llegaron a ella tal vez que haya llegado a vivir los pendientes oscar y van a ir a ver que lo que dime a ver mi libro de cuando me cuenta no carl cuéntame 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 boni va a ver que lo que es lo que don y cuéntame 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 ángel zarante cuéntame 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 tranquilo que no nos vinieron a buscar chicos pero no se andan del tras mano la verdad me parece sospechoso miro y rosa santo de dónde eres tú y claro ya que el índime ángel que la que el marito o la elía de una vez dime ingrid ortega que lo que es lo que está bien el pan estaba disparando pero ahora no lo veo dónde estarán crea que le agarró la plataforma mano mira la plataforma que está ahí en ese 150 se lanzó creo que a la torre amarilla bromearlo ahí la ley de la ley verde y me a ver que los que habrán aporte dime a ver a no hay todos van y don y de una en una aunque se lanzó callado pero no vea nadie aquí dame ver anda reviendo aquí el corazón chico de una ira dime a ver que lo que está bien michael dime a ver que lo que hermano del final contigo michael la verdad el momento cuidado arriba no lo cuidado arriba y daba y cuidado y creer ya te reí o el de una donde está el pan arriba de una bro bueno 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 chico de una baby lo más le va más le miró una beca ese torneo muy mal organizado pero de encima que nada más en la para nada más se la pasaban buscando a nosotros ver buscando a nosotros en la sala mano se la pasaban buscándome a nosotros se lo dije algo al organizador no hizo caso cuando él en la regla estipulada que no te podían salir a buscar ni 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 estar viendo donde tú estaba la ubicación no me hizo caso no me hizo caso y encima hubo una escuadra que dañó las a las alas dos veces y ni siquiera la expulsaron pero ya no vuelvo a participar en esos torneos por lo menos en ese no vuelvo a participar a ver dame ver crack gracias miguel el mande por esa compartidota ya lo sabe yo ya no vuelvo a participar no vale la pena perder mi tiempo en el sobro la verdad a ver qué onda chico dime el día de hermanos de cuenta de cuenta de o vamos a ver qué onda crees que la buena vamos vamos a mover el corazón a lo que matamos aquí lo revieron ahí el corazón trae a tu sabe mi bebé tengo que reparar el chaleco chico claro jorge claro que sí hermanito te agregó te agregó bien gracias por este compartido te agregó 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 que salí todo todo bien todo bien tranquilo quieto si de email por eso mano no vuelvo a participar crack no 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 asesinato triple no 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 tranquilo aquí está ella me hizo la la comandad salita ale ahí está ariel a de una eso fueron por ti los tres para que no te quede es es siento yo que hubo que hubo preferencia en ese torneo broder eso fue lo que yo sentí ayer que hubo preferencia entiendo lo si yo lo vi yo lo vi pero imagínate era tarde para salir los bucados a ver es no 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 si no un es el de una ver que lo que no sabes barro asesinato cuádruple juan diego dime a ver qué es lo que es el que lo quiero y todo tranquilo todo quieto a esa gente le pegó muy duro cuando tú ganaste la primera en el primer torneo si le pegó muy duro y después de ahí no han caído a nosotros buena buena gracias y abajo de una con diego dime a ver qué es lo que es lo que vale hay esto que me pararon de abajo mano pero ya lo que está el compa y como él me da abajo no me mató con la habilidad de ser panamá no me mató con la habilidad el tipo mano tiene un tiro la maestra de arriba de alemanes yo no le podía pegar el crack ahí pero él sí a mí se quedó abajo el trueno bro hola a ti día a ver bueno la primera partida chico así que como quiera dime tú y no tiene que me cuenta mi bro del tranquilo quieto a más de que va a ser el trueno chico y tiene mucha gente al lado mano y mira uno ahí y para le te va a disparar y no te lo fuiste de frente bro tenía que poner tenía que ponerle pared bro pero está pegando todo cabeza de la leche calabro a ver yo creo que es hacker el panamira le dio un tiro limpio y para la vida a ver que la que a ti ya lo sabe ahora que el pato si es hacker y repito cuesta es cuadra chico de muestra será dominando imparable que usted cree que se va a querer que te piensan chicos ya van dos tiros limpios de interés que lo que es enrique todo entre el proyecto eso está sospechoso porque la velada ni el murillo día el que lo que pato que lo que hermanito gracias por esa compadre píotas la evolución que sea que el bro trampa yo había mano yo sabía mano me lo imaginé el chico eso tiro de un adoro no no apunta ni siquiera la cabeza chico ni a la cabeza punta del no apunta ni siquiera que el link de pato mi bro tenía mi duda pero ahí lo confirme de una vez bro de ahí lo confirme de una vez racha de asesinatos malo a hija que el bro nada que parita esta panita esta panita y que juega mucho en preciso no levante malo y el toro y medio el gonzález claro que si no hay nada y siempre encuentro hack el de hermanito se salió unos chicos vamos a un pone código 77 89 5 14 chico pero no me ha mandado no me ha mandado no me han mandado mensajes si se toma el trabajo de apuntar ya lo sabe jorge todo acá es hermanito no me ha salido el mensaje no me ha salido el mensaje que se llamaba la chica y éter a el chico ya lo sabe paula por si acaso de la el pipo si era que el 70 por ciento tiro a la cabeza del micrón y claro claro de una 70 por ciento chico va el bero una tal vez una super pro chico tal vez el héroe ni va a ver que lo que me ha visto tal vez sea super pro quien sabe tal vez si tal vez no tal vez sea super pro ella se imagina chico y me lo que el martín pacheco vibra de todo bien libro viendo lo que no hicieron ayer y se quedó así martín mano que decepcionada y el miedo de ese torneo que es súper decepcionada hermanito te lo digo a sinceridad mi bró gracias brandon gracias por estar compartido que alberto me escucha te fue lo que me sorprendió del día de ayer bro yo lo que me sorprendió del torneo de ayer que se notó la preferencia entiende bro es que ya me está viendo como por una consolación porque haya ganado nada como por preferencia violota acus estaba acusando de que no estaban para el royal el estilo de la batalla y digo yo que el organizador tenía que ver que el directo de cada persona tú sabes y te apuesto que no lo revisó a ninguno y y todo lo puedo tranquilo van a caer hasta en gato de una de una de una vamos a ver que lo que hay más que llegar chico de una dime marca de hermano te comandan chico en la tarde pero que bien me duro no mira una escuadra con nosotros usted tiene el radar a buenísima y el que lo anda a ver una escopeta de un tiro bro buenísima cuidado Cuidado crack, de una aguanta Señorita dime a ver que es lo que es, que es lo que es crack Me disparo no atrapes, no 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 Buena, 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 ayúdame, este pala, este pala, entró calladito, bro, el gran sebro Entró calladito aquí mano, y bien tiene remate de pan, bro, bro Encerrando, no regalo, hermanito Señorito, ¿dónde eres tú crack? ¿dónde eres tú crack? Para ver si se suman a mi marido, mi bro, saludito mario vamos arranquemos pero si tengo cuenta ya miro es por aquí por aquí aunque él sabe que lo que se ha visto de un estudio y me cuéntame a votar esto bueno va a tener que llevar esto está ahorita a mano perdimos a dos ahí chico pero el crack llegó a matar a uno ahí o sea normal dime a ver eric que lo que lo que hermanito hablemos ahorita más tan dependiente vamos a revivir ahí crack de una jorman hola hola jorman mi bro como anda bien que salí tu hermanito cuéntame cuéntame mario tiene 900 monedas mario no pero cualquier cosa en el corazón lo revivimos de una vez bro sin necesidad de gastar esa moneda hermanito por aquí por aquí por aquí como a revivir la tienda mano entonces y yo me hice el claro claro que se me hizo como andas en la tarde hoy pero que bien saludito a mi bro de que lo que crea en la buena por aquí por aquí me llevo esto buenísima al enrique dime a ver qué es lo que hermanito que salí todo cuéntame 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 hermano hey perla dime a ver hola 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 bro cuéntame cuéntame tranquilo quieto o 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 calo pero bien tranquila quieta en mi mañana dime a ver el bryant barrio salita replicado minicar a mi brojo mandan bien tranquilo que te queda cuenta de igual para tímido del igual para ti o o hay que buscar gente chica la media meta está ahí son dos 2 y gracias el vino por ese compartido que vamos con todo máquina en la buena que sí creo en la buena viales yo pensaba que yo tenía mira el 4 bro vale el fin o momento te llamas entre el juego que se me olvidó tenemos pila en hogar no es la pero bastante cuando el que el que ramona montenegro salito y ronald vamos por eso que por el 2012 vamos por estos 12 meses de una crack que compre una mirada de 4 chico vale el vino todavía no me ido a la casa no andamos organizando programa no está aquí al frente pero no está aquí al frente cuidadito lo que está arriba el que la mano está arriba 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 y ahora ya de verdad compartido también está me ve no equivoqué bro no normal esperar que me pongan la electricidad y la luz mi brother normal espera que me ponga la electricidad y la luz miro qué raro aquí a porque no no has compartido el libro de por eso no te sale la insignia acuérdate que no puede ser el grupo privado mano porque no funciona así ese era el que yo estaba buscando ahorita mano ese era el que yo estaba buscando ahorita bro tengo dos chicas aquí para que quieras tengo dos chismas miro de la luna gracias a abriela chave gracias a gris por esa compartida y que si vamos con todo chico buenísima 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 por aquí no veo a nadie no veo a nadie por aquí dale nilson dime a ver qué es lo que hermanito cuéntame bien o qué saludito independiente independiente también claro que sí todo el que quiera mi no yo poco código para eso no y todo dale a legras de una una yo ni se deja yo me salí de esa sala brother y dije que ya no vuelvo a participar bro porque había preferencia mano independientemente de qué independientemente yo dije que me estaba haciendo string en ipi ni siquiera revisó a los otros primer entiende oro porque si me hicieron entiende oro y normal lo de así cada cual tiene cada país para preparar a cada cual cada cual tiene preferencia con su gente tú sabes qué raro qué raro que miro entonces de lo que hay ahí cada cual tiene preferencia entiende bruceado 2 e e e e e e e e asesinato doble el chico e 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 c e e e e e e o e e asesinato tripli un libro yo no voy a discutir yo no voy a discutir eso más hermanito dime tú se vio que se vio clarito de lo que estaba pasando en esa sala mano imagínate y que yo no y que yo no me lo estaba inventando ahora imagínate m m m m m pégate pégate un paré claro cuidado vamos a ver más para adelante juan diego hay que hacer uno así cuidado cuidado asesinato cuádruple como un salido la oro cuidado la vida y que la vida de mi mano cuidadito de paca alberto que estamos en desnivel el robo en la guerra hacia el género maydito ¡Dominando! ¡Hey Mauricio! Gracias por ese compartir, hermanito. Dime a ver qué es lo que es. Tranquilo, quieto. ¡Dominando a la pared! ¡Imparable! ¡Dominando a la pared! ¡Dominando a la pared! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Revolución! ¡Cuidado, cuidado, chicos! ¡Me curo, me curo! ¡Misauri! Dime a ver, hermanito. Tranquilo, quieto, mi brother. ¡Gracias, gracias, Jorge, mi brother! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me estaba guiando, chiqués! ¡Muchaaa! ¡Gracias, Miguel, por esa compadreta! ¡Vamos! ¡Que lo que! ¡Muchaaa! chico diales se me la lleva ahí mano que pegadiza chico en la y bueno chico buenísima 833 1300 años para más que bien bro del digo yo mucho mucho muy muy bien la verdad que sí y ariel que la que si solamente facebook libre solamente facebook buenísima bro que abrimos todo a ver si tú o que buenísimas pero en la siguiente tú le entra a mi bro en la siguiente yo cogió 88 088 88 088 14 chicos y todavía ando haciendo las misiones ronald para reclamar lo borrático mi brother y tú ya lo reclamaste y entró osuna me gustan las canciones de osuna brotan bacana bueno alguna no toda una escucha un cantante y no todas las canciones le gustan no hay forma de que todas las canciones de un artista te gustan pero no hay forma de ni claro el maito no hay forma mi brother para nada Gabriel con unos famosos depende que es lo que el goce no relaja hermanito en cual en cual la isla escribiste algo a mi hermanito dinero sé que lo que pero por lo menos está aquí hermano por el apoyo al líder de la violencia compartió está vamos a ver que lo digo esta partidora chico a ver qué es lo que es tu panita de una en la buena que sí llama adivinar tú para tu artista favorito de romeo santos sí 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 ese mero ese mero en la que y para andré gracias por ese compartido hermano gracias de calle para el royal el estilo de la batalla no lo conozco gracias ronald por esta compartida para y todo en serio y el sol cual emisión del marito y de rosmer que la que la que a ver son azul el otro clase tío humano o solo consumado le tiene miedo al éxito vamos a quedar allá en solas un chico chillán me lanzó un poquito tarde creo no 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 tan tarde mano no tan tarde en la siguiente era y tranquilo que vamos a seguir en eso y ronald contará y todo dime rosmer que el paso a mi bro del tranquilo quieto cuéntame cuéntame para aquí lo más seguro hay agente y aquí pero de ando en el proceso de solano buena verdad me llevo las 8 y el pico y nos manda botando la pared de pingüino que quiere quedar sin trabajo pero la verdad que quiere quedar sin trabajo de pingüino pero pero me la mochila el tren hola leonel moran dime a ver qué es lo que juan diego gracias por eso y gracias por eso aparece mil días de una juan camilo gracias a compartir está acumulando pico te quiere que juegue con las 80 o las calles por otra arma que dice jugamos con las 80 la cambiamos por mil días y mil diamantes en serio y eso pero que tú me va a regalar mil a mí como será la primera que se siente ah quiere que juegue con las 80 dale me voy con las 80 miro de una como va a quedar con las 80 chicos ya me ya me dijeron primero miro viene gente chicos si viene gente me avisan no no y ahora te digo el nombre de los puños brother no me es el nombre de estos puños que la verdad que no ya quedamos nada amado alberto hay que echar para atrás de antoni santo buenísima juan peli y josé que buen gusto tiene que tener música miro de buena música de buena música las canciones de crack son buenísima y si para la ola y si cuéntame cuéntame todo bien bueno de una te diría el primero que me salió el chico no tengo más moneda me faltan 300 lo que ellos eran todo bien vamos con todo y sabe qué pasó qué pasó han sido la lanán sí cómo anda bien que lo que es que lo que tranquila tranquila no está lo que era mano allá lo vi a uno allá no lo estoy viendo el chico se subió ya arriba pero no estoy viendo vamos a ver puso para el compacto para estar arriba o voy para atrás y no tengo pared de vídeo no tengo pared y para mano que ron guau ese pingüino dura mucho sin pared de bro me reviven por ahí bro en el sonido a ver ley de colombia actividad y que los puñe relámpago así que se llama casa rubén por ese compartido también mano y recibe tarde el libro no te quedes después de vivir ahí crea que en la tienda que está librado no tranquila te crea tiene 600 monedas que la teniendo yo estoy en la tienda ya ah yo estoy en la tienda ya, ah buena buena ahí ya no se anda en ese arroyito daniel granadillo hola hola hermano como andas como andas todo bien tranquilo quieto la p40 chicos de una a una josh andive a ver que es lo que es lo que es lo que es tranquilo que es hermano cuéntame cuéntame tranquilo A ver, dame ver Lo llevo esto Buenísima, buenísima Voto esto, esto también Hay que revir a Ozuna también, brother Ozuna Domínguez ¿Qué es lo que? 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 el que el que creo el torneo tenía perfecto vi que tenía precio preferencia ayer en el torneo oro y encima le dije que me estaba haciendo tiene una pinice y ni siquiera revisó bien pero ni siquiera yo no vuelvo a participar brother dime jeffrey jenry ni siquiera había arreglador ni siquiera y papá me dio durísima de para la cabeza ya lo sabe del signo bro todo bien andré hermanito diber yberto andamos bien tranquilo quieto cuidado cuidado tengo que salir de fuera de la mano porque eso no me va a matar chicos si voy a tener que subir porque no tengo botiquines brother no tengo botiquines voy a tener que subir nada yo suelte eso en banda pero la verdad mi idea yo suelte eso en banda alberto ven montate aquí el carro conmigo vámonos de aquí bro que va a empezar a subir esos craven el king y aquí tranquilo quieto mi madre tú qué onda aunque a moneda para vivir a los crámen aguanta 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 dale diverto a mujer y gracia níctor por ese compartido termito de una a una si había diamante miro pero normal de algo así mi brother yo solamente no vuelvo a participar pero de probando tuve preferencia y que no cumplen reglas y como quiera ahora dime tu mano yo no pierdo mi tiempo ahí ni si no pierdo yo mi tiempo mayo pero ahora que pude haber jugado con ustedes mire esto tú sabe en vez de desperdiciar mi tiempo ahí a ver que lo tiene lo que de una en serio se desarmó todo el día de él y nada más quedamos azul y yo voy a revivir al que primero me sale chico se le fue el internet malo y se le fue el internet perfecto mi bro déjame ver ay papá lo puede revivir a los dos chicos qué pasó a lanzalito hermano cuéntame cuéntame isabel qué es lo que es lanzalito bueno buenísimo bro no te has rematado locra de una o sea antonio dime a ver qué es lo que hace el chasco vamos a salir esto maquina, cuéntame, cuéntame buenísima chicos, buenísima hey Cristian, es rico, está listo ¿cuánta tú quieres comida de mascota mi brother? cuidado, cuidado, hay gente arriba chicos, hay que subir una vamos a aprovechar, voy siempre por ahí aprovechar el hook hermano uy, hay unos en moto, cuidado nooo, mano dime Jotis, dime a ver que es lo que hey Franco, que es lo que, ¿de dónde eres tú Frank? salí esto oye, claro que sí yo me confundí mano, pero yo pensaba que el de la moto era otro uno de la misma obra chico asesinato cuádruple le vemos la de otra mano de una buenísima, Klayder ahora de una, égale él me ha salido, a ver cuéntame, cuéntame, cómo anda hermano, bien tranquilo, quieto, saludito mi brother, que 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 ande de Argentina en la casa de la Cristian jajaja el 5-7, dime a ver, no te acuerdas mi rayo de ayer buenísima partida chicos en la siguiente con todo ya ustedes saben un 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 chico ahí está el código 97 27 114 chicos hoy en la escuadra 97 27 114 chicos hoy en la escuadra jaja 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 de paraguay en la casa buenas franco de una de una de una de bryant bryant y a ver hitor rodríguez alito seguimos vamos con toda le tu sabe hermano tú sabes a ver para ver donde eres tú para ver si toma la misma región crack a ver a ver práctica yo creo que ya complejo lo de nuevo personaje chico ok me dan esto gratis esto gratis también que no le cae mal a nadie buenísima hay chico no bryant tiene otra tiene otra oportunidad de adivinar y andrés san dime a ver chico código bueno ya no fuimos tres iba a cancelar pero no no dio el tiempo cracks iba a cancelar pero no dio el tiempo dime daniel lo lleve donde eres tú crack salito hay que lo digo esto para no dio el tiempo y va a cancelar pero no dio el tiempo a lo cruel pase lo dan gratis el 24 el 24 m pero qué habilidad tiene franco el nuevo personaje ya está qué habilidad. que habilidad tiene? Paro el royal El estilo de la batalla Enrique Dávila, dime a ver que ¿De qué parte de Colombia eres, hermanito? Hay varios compaques de Cucuta De la costa, de Valle del Parque De Medellín, de Cali, de Barranquilla Mira, ¿de qué parte? Pasó más un encapitado, vamos para allá, chicos Hey, Adriano, ¿todavía no hay? ¿Y tú qué onda, Heriberto? ¿Qué es lo que miró? Vamos a hasta acá, chicos de una Cape, 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 Cape En tramos, solo tres Sí, yo vi el otro se salió, acuérdate Cuando fui a cancelar Dí que me regalé el panacea ¿Es verdad que lo van a regalar, sí, Manuel? Hey, sí, Dorlin, la casa, hermanito Romero, Flores Uy, hay mucho compa aquí de México también Yucatán Ciudad de México Monterrey Jalisco Hay varias ciudades Hidalgo también Creo que una ciudad de allá también Hay varias ciudades que no me acuerdo Pero son varias Diana, gracias por esa compadre El tío está como el andario Que es ahorita Son muchas ciudades Chicos, disculpen que es difícil Aprendérmela toda, mi bro Así que me disculpan ahí No me aprendo yo bien la mía De aquí, de mi país, chicos Imagínense Y donde el día de mi familia Está bien Gracias por preguntar Amadito O sea, Antonio, todo bien Muy franco Vamos por eso Mil días de una, mi bro Y alvarado ¿Cómo uno va a ganar? Era imposible ganar alvarado ayer Con lo que no estaban haciendo a nosotros La segunda sala Si la jugamos La pudimos jugar bien, bro Pero lo que es la primera Y la tercera, bro Imposible Y aparte Había preferencia en ese torneo, bro Se notaba la preferencia Entiende, hermano O sea Ya no vuelvo a participar, bro Si tú vas a hacer un torneo Tú tienes que verificar todo Y se ve imparcial, bro ¿Me entiendes? Tu flaquito, dime a ver ¿Qué es lo que es lo que? Si, Romero La verdad Tuvo buena partida anterior Muy buena, muy buena, muy buena Por aquí, por aquí, chico Que me falta, que me falta Que me falta, miren Eh, Aníbal Que es lo que feliz cumpleaños Dime a ver cuántos años cumple hoy Eh, sí, José Antonio Varias veces Miró como siete veces Más o menos El maito Llegué a lo He llegado a 20.000 puntos Miró Madia y no Porque me aburro Me aburro Subiendo tantos puntos Tono El dinero franco Vamos a ver Que se hace de callar Vamos a ver cuánto cuesta ese A ver qué hacemos El franco fue Fue inteligente Y se adelantó Al mes que viene Eso se llama Ser bacano La verdad que sí Dale Realiza a mi bro Así me gusta que me inviten A mí también, mano Porque dime tú Como dicen por ahí Comida gratis ¿Verdad? A caballo Regalado No se le ve el diente Chico, imposible Me defiendo José Antonio Me defiendo Siento que Todavía puedo mejorar Más Tú sabes O sea A la hora A la hora De moverme Más rápido Y eso Vamos a ver Que lo que Que lo que De una No hay nada Por aquí Ya tú sabes Santia Melende Dime a ver ¿Qué es lo que hermanito? Cuéntame Cuéntame Ah, tú te casas En enero Felicidades Ah, hermanito Felicidades Mi brother Qué bueno Qué bueno Mi brother Cáy Pérez Dime a ver José Verdugo Dime a ver Que lo que Dale Dale José Antonio Yo con directo Todos los días Manito Voy a entrar A jugar Conmigo Todos los días O solamente Añito Mi bro Valvar Isaac Y mal Alexander Que lo que Ya me da Vergüenza A mí Con la edad Que tengo Bro Ayer Monte Dime a ver Maito Santiago Dale 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 Vale People ya lo sabe ya lo sabe Diana ya lo sabe así mismo que iba el amor es que lo que necesito moneda chico y las monedas de Free Fire también que vivan pero cuando aparecen bro di que está pisando los 40 casi a don y hombre y alemano no me diga eso crack que me pongo triste acá tengo gente chico como tiene que ir con la m60 si mano va a buscar gente pero no tiene gente allá pero tú está legítimo nosotros mi bro todo esto la distancia que tú estaba mi bro verdad al fin no te tiene moneda o chique me regale bro tengo moneda dale dale leo veniste gracias a comprar diota cuanta bro uy papá vengo ahora mi broma tranquilo ya me dieron tanto sante donde eres tu mati me lo diga a ver un sábado haciendo directo mano como así ok tú 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 nunca me había visto haciendo directo un sábado pues yo lo directo lo sabe de los domingos me bró vale 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 vamos a ver que lo que vamos con todo chico de calle que si ya le metí a la calle me trabo esto vamos a subir de una mi crea vamos a subir de una yo fin de una de antonio de una vez en serio no sabía que era preciso y los abuelo domingo bro voy a estar haciendo un medio un poquito de calor hoy man y esto había frío aquí pero hoy está haciendo calor y ellos van y gracias por ese compartido también como le anda todo bien gracias a gustavo por esa compartida mi hermano como anda todo bien tranquilo quieto igual para ti a mani o donde va a pasar navidad con mis hermanos mi bro y con mi abuela mis hermanos y mi abuelita bro tengo gente aquí bro aguanta aguanta gracias bro no había mejorado mejorado la m60 me había olvidado chico chico no 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 encontrado persona ahora bro que marcó fresona mano vitor a mi se me había olvidado mejor la m60 un lanza tiene gente llevado mano espérate espérate o 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 y que muy concentrado tú sabes siempre guasa si vimos a londres dime a ver qué pasa bro todo bien o 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 cabrón nunca 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 lo haría eso nunca 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 mi bro a ver aquí mano de bro tú casi no suspende como lo sabe mi brother yo suspendo si porque lo único que no se ve crack cuando lo hago lo quité el mal bro de lo quité para que no se ve en la pantalla me sale como que lo veo feo que se vea eso en la pantalla tú sabes a ver hay uno ahí arriba mano espérate lo he tocado no lo maté pero lo he tocado él tiene que bajarse de ahí porque él no está en zona mano ya tú sabes que lo que es la pero que aquí abajo no lo he tocado el de allá arriba mi bro de una por la de más salida él por donde vaya a salir el mismo a ver qué lo que asesinato doble claro y para allá arriba porque por allá abajo no puedo bordear chico no tengo no tengo vamos a ver que lo que no me trae al chico el fe efe sota mano efe sota miro ni le disparé el trámano ni le disparé este político en el chat efe poli y le disparé bro pero me dieron chicos me dieron me dieron punto chico para que tú veas me dieron punto chico de una un calo cruz gracias y gracias mi hermanito el chico ya lo saben un buen abro de buena lanza en la siguiente le entras con todo el marito yo código 97 27 114 chicos y el código de una no se ha gustado todavía no tengo que subir heroico para dar para averiguar eso mi brother en heroico yo te digo mano porque los primeros rangos uno no se da cuenta tú sabes pero cuando tú vas avanzando si hermanito en los primeros rangos no no se da cuenta uno no se da cuenta los primeros rangos pero cuando estás en heroico tú te das cuenta bacanamente sí leo pero como como te digo me siento cómoda aquí en facebook y la mayoría de los cracks que yo tengo aquí en los directos siempre la mayoría de los compas que yo tengo aquí le gusta más facebook que cualquier otra cosa entiendo y yo me siento bien aquí tú sabes que dime pero tenemos un segundito chicos en un segundito aguante aguanto para el royal el estilo de la batalla hacia carlos cruz hermanito muchas gracias josé antonio y no a ver que lo que a sacarlo hermano se gastan y se va a tener ya nada de una de una y el truco que era que las en la partida no relaje ya regresé rápido chico ya regresé rápido pero de vámonos para acá para chillar en la siguiente orge andar rápido lo cracks y no está bien línea tampoco a no se bate a mamales no claro leo eso siempre hermanito eso siempre de mí pero de ir vamos a ver por aquí que hay que llevarla ese meca torce de relajo chico y en un sobre eso usted sabe que yo no sólo meca torce dale carlos con toda la hito en la siguiente poco y así que pendiente hermano por aquí no hay nada no hace mucho entre en serio que raro a veces acuérdate que no salen para el conectado a ti no te ha pasado lo que a veces no sale conectado en el juego pero vamos a darle mi bro hay un hacker en la partida no creo bro tal vez no alejandro camejo claro que sí alejandro claro que sí mi bro de una de una a una es por aquí por aquí por aquí no hay nada que me puede llevar con el 15 ocho con esta partida chico yo te sabe XM8 en la casa ya tu sabes que es lo que es si está buena bro tú la vas a ver como yo la uso y tú vas a sacar conclusiones yo estoy por conseguirlo es buena mano te la recomiendo cuando tú estás en altura y el enemigo o sea tú estás en una montaña y el enemigo está abajo le pega más duro mi brother le pega más duro puede ser la habilidad de la XM8 pega más en las alturas bro tú sabes desde lo alto es la habilidad de esa arma o sea que si tú agarras a alguien abajo y tú arriba mano ya tú sabes mano lo desintegra bro Javier dime a ver que es lo que lo desintegra bro ya tú sabes hoy está haciendo calor ayer no como estamos yo en diciembre mano imagínate lo que es un poco de diciembre un poco de enero frío 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 ay febrero también pero el mes más frío es febrero aquí mano febrero uy si mano es la mejor combinación XM8 cargadora R más silenciador uff tú si sabes bro la verdad que sí es lo que es carlos de alemán y ahora y Marcela a la ala salito claro claro ahora y claro que sí de una de una por aquí por aquí de una no hay nada depende el momento carlos depende el momento a cuatro diamantes ya le has tirado a brodel tal vez te saque la arma en el próximo giro a los de los a hermanitos de formada grata desaparece y por qué tan desaparecido no no hay nada por aquí así que ya tú sabes hermano y ya tú sabes que lo que es mi bro vamos a ver qué onda creen en la buena que sí hermano y como en el colegio y sábado hoy no es sábado el colegio y sábado tú hice la semana entera miró ustedes te dieron vacaciones entonces yo pensaba que era hoy que estaba en la escuela mi bro brote y hasta subir en el día y claro que sí franco varias veces por andar inventando mi bro y pablito dime a ver mi hermano todo bien tranquila quieto dale dale de una y gabriel cruz en la tarde vieron comanda bien que puso para el crack chico te vende aquí mano de buena pared la puso rápido la pared de crama no la puso rápido para ese para que el tiene allá en el cielo pero después de la partida anterior chico que un diamante guancalos no ha jugado mucho porque ayer tuve que jugar una sala mi bro del torneo y ahí traigo una 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 dale dale ariel de una hasta la temporada me bajo ahora dos y en qué rango tú estabas alejandro para que te bajaran a bro dos mi bro en qué rango tú andabas hermanito no van a ir por aquí chico y vampiro gracias por ese compartido está como la de hermano bien tranquilo quieto creo que es lo 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 que y te dejaron en oro se ha existido tan diamante te bajan a oro el diamante 4 buenísima buenísima pero más rápido toda esta temporada de hermano más rápido a tener el mar que lo que es el granadito clever dime a ver qué es lo que todo bien que lo que es Javier mmm y me ha venido abierto el merve luego vale m Hay uno en esta caja bro Que tú le estás disparando O nadie No hay nadie ahí Dale a bien No me va nadie aquí mano El crack está marcando gente Ahí hay gente bro Dame bajar de una De la vida Dime a ver Que es lo que hermano Bien Mis ángel Dime a ver Que es lo que hermano Cuidado brother Que una Ok ok chico Que no está para ir Él tiene que bajar Se mano porque Él está en la garita No lo veo que suba Chicos Aguanta 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 Se me mete crack aquí mano Si me va mi bro Nunca me vas así Me dio una rojiza Brother Me dio una rojiza Me dispararon Me dio atrás Brother Ayúdenme Ayúdenme Chicos Pongan pared Corre delfino Pon pared arriba 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 Uy no 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 Dale mano Me mataron bien feo Ahí no sé Que me disparó A sinceridad mano Ay de atrás mano Otra escuadra chico Tienes que buscar una aplicación Muy caro De aplicación para transmitir Del celular Mi bro Ya la tenemos fea Chico ahí La tenemos fea La verdad Qué bueno Qué bueno La mano de uno León suena el caso Chicos Dime Alonso Salito Buenarda Buenarda Bueno me dieron más cero Por lo menos chicos Me dieron más cero Para que para que no me queje Brother Para que no me queje Ay bro De una chico De una buena Yo código 13 39 15 Chicos Benavide Depende brother Depende Como te digo Cuando te digo Que depende Depende El apoyo Que tú tengas Benavide La verdad Si mismo vampiro Se cancela Todo hermano Maggie F Ya lo sabe Ah pero no importa Hay más partida Chico Para brillar Digo yo Hay más partida Para Para brillar Bro Digo yo Ay Qué tal Sale esta partida Chico De una Pacheco Me escucha Si 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 Lo escucho Digo cuál fue Te digo cuál fue La única partida Que pudimos jugar Ayer La segunda Bro La segunda La sala Porque la primera Y la tercera Ya tú sabes Para el royal El estilo De la batalla Pero se Pero se Vio la preferencia De la pacheco Dime Mañana Mañana Digo Para allá Yo lo Que Saludito Mi brother Guarda comida Guarda comida Hey Apocalibra Siempre se Comparte Opa Mi hermano Cómo andas Hermanito Cuéntame Cuéntame Mi Fabián Dime a ver Qué es lo que Cuéntame 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 Dime Todo bien Apocalibra Todo bien Tranquilo Quiento El crack Está ahí Abajo Bro Pacheco Tiene que Tratar Vamos a irnos Ya Porque perdimos A dos Bro Cancela Manu Nos vemos Nos vemos Madre Electra Manu Ya perdimos A dos Si nos quedamos Ahí Ustedes saben Problemática La vuelta Todo bien Apocalibra Tranquilo Quieto No No A ver A mí Porque tampoco Tú Tampoco Es así Como Uno Como Algunas Personas Piensan Simplemente Es Depende El apoyo Que tú Tengas Tú sabes Mi brother Más que eso Alejandro Camejo Dime a ver Qué es lo que Hermano Cuéntame Cuéntame Todo bien Tranquilo Quieto Tengar 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 No Tengar Tengar Soy Influen Tengar Y allemandros y tú como anda cuenta de bien tranquilo es verdad una vida lo sabe porque te lo dice porque tú lo dice hermanito vamos a la zona azul y que la zona azul al corazón azul si se apocalips pero tuve que borrarlo por unas cositas que pasaron anoche y participe un torneo ayer brother y fue un desastre te lo digo te lo digo a sinceridad hermano hubo preferencia con otro streamer en ese torneo y yo estaba diciendo que me estaba haciendo string en night y el organismo el organizador no me hizo caso ni siquiera investigó brother nada más lo con un crack ahí y ya y vista gorda el asunto normal y así no se puede porque no nos caían a nosotros nada más la sala abro a nosotros no estaban cayendo nada más a la vida de que lo que tiene 16 ya era un procesador y y 5 creo que tengo ahora en un 5 y una tarjeta de vídeo de 6 y la mano normal una persona humilde bro humilde 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 humildita vaya no vuelvo a participar apocal y la vela bro a ver la una ok ok no la doble buenísima buenísima y crack and de immer que la que viene de exactamente apocaliza pensé yo también y en serio no es complicado en cuba por que mi no aunque no sé cómo se mueve las cosas en cubano porque nunca estaba allá tu sabes asesinato doble es para no estar solito uy me chocó me chocó asesinato triple no mano lo intentamos chico no llegaron estos panas bien sal y les suma el caso buenísima de bro me reventaron chicos si ronald normal no yo creo que tú veas como nos cayeron en la primera sala bro de una vez a nosotros mano y en la tercera también dije yo nada y entonces uno uno decía las cosas más imagínate y no nos hacían caso y en allá para evitar enojo inconveniente mejor ya no vuelvo a participar en estos sonidos dije 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 yo bro porque dime tú estuvo buena y delfino buenísima partida ahorita le entras con todo hermano yo cogí a la escuadra hace 17 33 5 15 chico código es la poca al y ya lo sabe hermanito ya lo sabe que sí hermano vamos con todo el chico que a mí está en misa y y y y y y se me dañó la partida chico dale alonso mamá le se cuadra yo insani y nos reventó hermano yo trate de aguantar pero como quiera bro me desintegran las paredes chico ya tú sabes y 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 me voy a la vuelta esta pero la vida es cierra fe y voy a verlo de nuevo si no puede ver los comentarios o hacer esto si era fe y lo abres de nuevo y vas a poder ver los comentarios invitar a los que ya estaban brother porque a mí me sacó bro ahora sí chico y la suerte que inició de una de bro vamos a ver y y y y y y y y y vamos a ver que lo que me trae en la buena hay que enfocarnos a ganar esta partida chicos en hangar nos llegaron bien sanibro la verdad andar no mar eléctrico siempre se me olvida el nombre de ese sitio donde la estudia alfredo buena buena hermano para el royal el estilo de la batalla vale de email de una acepto el reto claro que la podemos ganar libro lo que pasa es que ahorita me agarraron bien cómodo pero no creo que entraron ayer en mar eléctrico y la jugaron mejor que nosotros para ahí en mar eléctrico marcelo con marcelo constantino dime a ver qué es lo que viene la escuadra con nosotros el agua hay que agarrarlo hay que agarrar los camas de una ha dicho por mañana tarde ya lo sabe ya lo sabe no me van a lograr creo que se devolvieron chico no tengo uno que tengo uno que no haya que ser reposado pero yo allá basta uno de ellos y buenísima buenísima a probar no le tiene miedo al éxito oro y ahora insani dinero claro que podemos ver claro lo que no a favor míralo aquí ha tocado vamos a ver que lo que bueno yo llevo la primera quien de la partida tú estamos en zona azul así que ya tú sabes lo que se arma aquí mano de una pero no no todo no todo nos faltó faltó creo que uno o dos libros yo maté a uno no se mataron a uno también y el otro crá mató ya me llevé la primera aquí el bro super super robada pero me la llevé como dice toretto matar es matar crack no importa por eso es lo que te digo que me la terminé robando yo a mí a mí me ha pasado también lo que yo le disparo un crack y le disparo le disparo y no lo mato y el pana sigue con vida pero y cuando llega a mi cuadra para lo bajan y digo yo no van al final para eso me hubiera dado la kill a mí crack dime aunque sea regalada la chico mejorador de chaleco mi brother con todo pero mira 4 y 4 y te vende una hora ya voy a hoy patrón ya le está lejos mano y por acá lo que ya no está lejos bro al barrio estaba al lado mío cuando fui a ver chico yo dije bárbaro es a mirar 4 y está lejos gracias imagina gracias gracias me veo andamos bien chico anda bien la la cara y tengo aquí tengo un hombre de aquí tengo uno asesinato doble y para uno por la espalda me va a mirar no lo va a una letra él se iba a ir en moto me dispara que quiere ir mirarlo después de porque dispara que quiere y bro no 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 seriedad seriedad de él que lo pedí a ver que lo que hermano bien no tengo ochocientas tomas no sólo necesito las monedas para nada tampoco tomas si ya vieron y hoy toca hacer salafranco mi bro claro que sí pero en la noche pero hoy toca mi hermanito de calle que sí y acuérdate que yo me había comprometido en no fallarle los fines de semana y llegar por él si tenemos para él el día tengo esto dijo solo para explicar ya tú sabes que lo que con que lo que asesinato triple me encontré a uno aquí corriendo al lado mío ni me había fijado ni me había fijado y yo sin chaleco y ahora hay que ver hay que ver que ahorita había vieron hay que ver porque yo lo aviso ahorita hay por aquí no hay nada de chico por aquí no hay nadie ya tú sabes que lo que y la será se debe irme vamos con todo mi hermanito ya tú sabes que lo que con que lo que es la miro asesinato 4 p buena papá nos llamamos de panita mano de una de una pero yo le pongo el silencio de la la cama no es saca revienta pero de abajo de un carro pero aquí es uno solito pero escuchan lo que lees como así y me confundí con lo que tú dijiste lees pero escuchan lo que lees es como así mano se sube ahí le vas al otro le vas al otro pacheco nooo mano me palde uno aquí bro buenísima chico buenísima papá para si me paldearon de imen es que imagínate pero del que este dió oro y este dió mano me paldearon broder ya tú sabes que si hermanito vamos a ver qué tal sale esta partida el chico tranquilo tranquilo que esté la buena hermano tranquilo tranquilo bro que esté la buena chica y dígame cómo se siente hoy sábado espero que bien o más inscripción no me paldearon ahí esto no tiene la culpa de eso pero de al contrario yo gracias alberto por esa compartido está bueno muchas gracias crack el calle vamos a ver que lo digo estos panas de una alem martínez todo bien me diste tú mis alfredo gracias por compartir el directo como le ando claro que está listo papá para 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 el royal el estilo de la batalla nada es que lo que cuenta me bien porque lo que alberto tranquila que tan hermano está aquí tranquila mi brother tú sabes como el mandero la real de una que lo que quiero que hable todavía en mi libro de para que ha contigo no porque yo voy ahorita alberto qué onda y me prometo a la escuadra que los mismos dentro de la escuadra que los mismos no lo estás disparando de vi atrás mi creo en sierra legis que arrancó todo estado para arriba me bajan uno ahí al frente chicos me bajan uno ahí ayúdenme aquí estoy cubierto me bajan uno abajo me lo van a parar los más seguros los paran y ven a la vida dale 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 bro tenemos que lutear dale dale vamos a darle con todo chicos es la buena es la buena que sí tenemos que ganar esta pérdida si yo la verdad mi brother lo que te digo quería matar a el crack si mi hermano vamos a ok alberto ya 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 con razón mi brother con razón pues si alberto lo que me pasó ayer tú estaba viendo el torneo de ayer aves lo que me pasó ayer no me había pasado en ningún torneo en un cabrón ninguno desde la primera cuenta que lo estaban haciendo el ladro y había uno que está diciendo y le decían que me hiciera esto y no le hicieron caso porque no no ha venido por ustedes a nadie que tiene que comer tiene que alimentarse bro con la alimentación nunca ella un parte de donde eres hermanito cuenta de cuenta de cuenta y a la que y no hay que retroceder que no lo hicieron abro en la segunda esa la jugamos bien hoy no haré que tiene medio mano y el de alfredo que es lo que hermano gracias por el apoyo vamos con todo mi brother para tele pan y sepan así de pan broder y sepan así de pan a libro espérate aguanta pero mira de una pero a ese crack si a ese crack y si no lo voy a silenciar por 15 segundos no por 15 minutos no a ese a ese sí 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 le hice la vuelta insana ahora de una gracias por hito por eso si estaba haciendo el pan en el chat por hito y me a ver qué es lo que me hizo por ciento para un claro manuel en la ciencia de mi brother con todo con todo claro que sí hermano de una a una Gracias, Jorjito Por esa compartidota Gracias, Alfredo El SPA no se puede, bro En Facebook está prohibido Me salió de primero Pero no había forma Pero no había forma Y te llegaba a todo el mundo Y dale, Manuel Vamos a darle con todo, hermano Chicos, espero que estén muy bien En la tarde de hoy Pero bueno, y ese todo lo pasó Lo pasado Como dicen por ahí Lo pasado pisado, brother Como debe ser Dime Daban estrella y diamante, bro No había forma No había forma ¿Estoy cayendo de arriba? Tengo gente aquí, brother Tengo gente aquí Ya lo pude Acaba subiendo uno ¿Dónde está? ¿Tú lo estás disparando, bro? Ah, estaba aquí así mismo pero otra cosa que me di cuenta tú sabes que como que había preferencia tu sábado dime dinero es como que haya preferencia y ayer no nos revisaron a nadie pero te lo digo vale martín mía miradito que lo que quedó de un jaque se metió a jugar a verlo mató a todo en el torneo orguito no no fue algo que pasó más un pequeño inconveniente el día de ayer no fue ni nada y que revivir al cráter 400 monedas para la tienda de un agro gracias a ir a ver manito muchas gracias a ti hay quien tiene uno a que uno entraron a jugar contigo te lo puede denunciar ahí mismo mano en la escuadra cuando te pongas de espectador miro de una de revivir este contra aquí pero vamos a ver si ganamos esta partida chiquete no decía a ver si ganamos no que tenemos que ganar la cracks tenemos que ganarla no a verlo y medina y ciudad comandas y la tarde hoy salgo como cry baby en el juego cry baby cry baby así me llamo que puedo yo después esta partida voy a buscar agua que está haciendo mucho calor aquí en republica dominicana pero bastante calorías tú sabes me ando quemando y me llamo y 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 allá está arriba el crack de una de una y tenemos aquí manos cuidadito Yo también he tenido otro aca Hay unos en la casa eh Una bro Buenisima entra, buenisima De una crack con todo de calle que si hermano Vamos a decirme a ver que lo que había uno es monster Que está en la tienda Ah mira lo hayan visto Bueno, vamonos a zona chicos, vamonos a zona Que lo que Kevin, que lo que Marcelo Juan José, que onda Marcelo La habilidad tiene Alberto La habilidad esta es la habilidad Uy, pacheco, ahí tu sale nada mas con fogata bro Pacheco con la tienda hay uno No, no salió ni con la fogata Yo por eso no me quedé ahí, por eso no bro, porque dime tú Bueno, tienes uno ahí Tengo una escuadra bro Tengo una escuadra ahí bro, ya tu sabes Buenisima Ah, bueno la partida bro, buenisima chicos Dime Marcelo, que es lo que es el FZOT a chicos FZOT a mi bro, le dejamos el aire a los crámenes De una, le dejamos su like cancel Ya tu sabes yo lo que guay que el salito y nada hermano cuesta de bien que salito era pacheco en la siguiente letras con todo hermano chico código 30 58 0 15 chicos ahí está el código para que le entre en 30 58 0 15 chicos se parece a la kelly pero con el arma en mano corre más rápido además que dispara más rápido también en serio déjame ver la habilidad de la nueva persona edad me ve si ya la puedo reclamar aguantar a ver si la puedo reclamar o ya la regla me esperan me ve como se llama el personaje nuevo aguanta aguanta voy a la reclame esperate está sintiendo la energía que como día el cajero en serio no te gusta caer el miro déjame ver no deben ser los personajes nuevos llegó ahora soltos aquí está bien subir aumenta 2% la velocidad disparo y y esta buena de la amiga le da un enemigo máximo 6% de la velocidad de disparo se conmigo de la velocidad como que kelly ya no sirve chico espérate espérate cuando la ponen al máximo de 8% de velocidad disparo no pero la pregunta es cómo funciona la habilidad chico la pregunta mía y tan garcía dime a ver qué es lo que es lo que es me cómo funciona la habilidad chico mi pregunta gracias y un alentador cómo funciona la habilidad chico no entiendo aumenta 2% la velocidad disparo o sea del arma mi brodero sea el arma velocidad disparo cuando el usuario le da a un enemigo ya no veo lo que disparo sino de movimiento se convierte en velocidad de movimiento pero como hay que como así wey explícame de qué trataron pues yo no la está en mi manuel dime a ver qué lo que cuando usted le dispara y le está dando él entonces esa es la velocidad de disparo y cuando sobre y entonces para que puedas correr o sea que yo mato a alguien y me voy a quedar con 6 por ciento de velocidad en la partida algo así pero se reinicia se reinicia por no entonces broder a gorbis vete por no entonces por no por no si se realiza no vale chico de mí a buscar agua rápido vengo ahora chico de una jose josé y ahí si se reinicia no me llama tanto la atención bro al contrario no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, eso no, Guillermo! ¡No, eso no! ¡Ay, hermano! ¡Qué pasa, mi bro! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Cuidada, crack! ¡Eso no se puede! ¡Ay, bro! para el royal el estilo de la batalla la siguiente broto entre entonces en la siguiente y buenas tardes alejandro mi hermanito como le anda todo bien tranquilo quieto no va para cementerio chico que dice no va para cementerio que onda gracias alejandro por estar compartido para mi hermano de calle que sí vámonos hasta observatorio no cementerio chico e aunque era aquí el cementerio chico de una de una de una una y lo más seguro vengan para acá los cabros de lo más seguro qué bueno alejandro ya morarán a la ala hermanito como anda bien hay por aquí chico no hay nada que me puede llevar ya tú sabes papá y un específico buena y buena y buena y una terrible mp5 pero lo voy a cambiar chico que usted sabe que yo no soy y no soy y llegaron bro ya llegaron no como alegando a ver hay uno aquí a la izquierda mano ahí me va a entrar a mi hermano aquí atrás del muro está asesinato doble agarraron bien cómodo por la palabra vamos a ver que lo que me crea es la buena que sí bro de él me llevo esto de una buenísima inhaladores listo me curó me curó chico estamos esto de un aro estamos esto de un aro estamos esto de un aro es que es lo que es lo que es lo que viene a la bebé de una de una de una de una buena con todo de calle que sí hermano buenísima saludito sebastián dime a ver qué es lo que hermano bien tranquilo quieto cuéntame cuéntame crack arriba hay gente hay que matar a los panes que están arriba pero déjame caer hagan así yo yo no vi es el trabajo de me anda la diente después un poquito pero no hay caer otra escuadra por les pagas a lo que hay una escuadra por la espalda también quiero que el ver y de haber para ya no vete por la derecha pero si te vas por ahí te van a disparar vete por la derecha no cayó tres cuadras tan por la espalda nadie sobrevivía yo me vaya a uno y me terminaron bajando desde abajo también bro ya tú sabes hermano gente por pila que había libro de gente por pila qué bueno al venir que está bien mi brother me alegra un montón se bajaron los dos al mismo minuto ya lo sabe mi brother eso quedó épico para proyectar bajito de vida para tú sabes tú sabes efe chico son los mismos de ahorita también bro bueno bueno le doy a los compas chicos de una de una le dejo su like a su hermano le dejo su like a su crack buenísima bro de buenísima ay yo código 35 69 115 chicos hoy en escuadra 35 69 115 chicos ahí está el código de la escuadra para que le entren de una libro y es el código 35 69 115 chicos código de una para que le entre mi brother ahí está el código 35 69 115 a ver quién está activo mi brother de una y ok dentro que hay maya faltan dos chicos tranquilo que yo no me desespero yo tengo mucha paciencia chico yo los espero hasta que si en el escuadra tranquilo tranquilo yo no me desespero brother al contrario me quiere dar como gripe chico vamos un anse y jamie jamie ya ay gracias Luis Ángel por esa compartidota un duro mi hermano, un duro de calle que si, vamos chicos faltando en la escuadra de urna que raro que no ha entrado nadie chicos dentro del escadime no, yo hago directo en la noche también John, en la noche en la noche Demi López ya nadie cae en esa vuelta hermanito ya nadie cae en esa vuelta falta uno mis crack, así que ya tú sabes que si, no estoy desesperado chicos, la verdad que no ahí lo espero chicos tómense su tiempo bro tómense su tiempo entró infiltrado de una si pero que limitado brother o sea no es permanente la partida completa brother que no es permanente sino un ratico nada más verdad supuestamente que no es permanente brother supuestamente de mí nadie cae en eso brother nadie cae hermanito nadie cae en eso mi bro ya tú sabes ya tú sabes sí pero le agrega velocidad de arma pero por unos segundos no creo que por unos segundos es que le agrega velocidad creo que es así en unos segundos no 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 saca aria para yo entrar pero ya yo había ya yo había como te explico ya yo había puesto el código y nadie había entrado mi brother así que los que están ahí se quedan hasta que sea la siguiente partida bro pero está muy buena te lo recomiendo la voy a probar ahorita más tarde a ver qué onda ahora la voy a probar ahorita para el royal el estilo de la batalla vamos a ver que lo que hermano en la buena donde le caemos chicos para rin vamos para rin chica de una para rin hermano eso van para club tower pero qué eso van para que lo todo el día tú sabes ya tú sabes que lo y hablando lo peor la verdad de fernando y a ver mi hermanito cuéntame bien tranquilo que esto comandas en la tarde de hoy mi brother hoy ya es sábado de free fire y el cuerpo lo sabe ya te sale hermanito vale 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 me traigo de una buena fe de una buenísima ok ok a ver buena raya y buena raya y gran buena y a ver que lo que es que lo que es chico por ahí ahorita 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 cuando compró otro dime cuando compró uno ¿que compró? ¿que compró? ¿que compró? si fernando claro claro hoy hasta el amanecer hermano tu sabes eso no puede faltar uy me marcaron nada gracias hermanito por marcarme la la partida chico a mi me gusta jugar con la M10 pero eres bueno con la M10 me imagino verdad normal cuando te eres bueno con escopeta te gusta jugar con ella hermano es normal eso es normal mi bro ya tu sabes aunque ya estoy la luna buenísima buenísima brother que envidia te tengo yo quisiera aprender a jugar con escopeta mi bro pero no es tan fácil como parece bro imagínate bueno yo aprendería tú sabes si me pusiera pero toma pero toma su tiempo aprender a jugar con ella tú mismo lo sabes que aprendiste entiende toma su tiempo aprender a jugar con ella no es que tú la vayas a usar y va la primera vez y va a sacar todo rojo entiende en los que me regalen moneda moneda no me la acaba de gastar y alemanes eso no puede hacer así menos de malos de comprador compulsivo jajaja 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 a con razón ale pero dime eso le jugaba mucho pero ya con razón bro y que juega mucho pdp siempre aprende a jugar con escopeta eso es normal ahí mano porque imagínate si te piden un pp te lo van a pedir escopeta te lo van a pedir es completo tengo infiltrado mira de lo que es mi hermano ahí se te ve que tú tienes un chimibro de regala munchilla y mi hermanito si no conocemos hay lo gato también con otro comprador compulsivo vamos a ver Que lo que mi crack Con todo Hey, Saúl Valderrama Gracias Saúl Por esa compartidota ¿Cómo le anda mi brother? En la tarde de hoy Espero que bien salvito Bueno, agarré algo ahí Normal bro Normalito Vamos a ver Que lo que hermano Tiene que haber Chicos, tiene que haber Una escuadra ahí En Clostow, hermano En Clostowel Tiene que haber una escuadra Con razón Saúl No te había visto ¿Y cómo te fue el trabajo hermanito? ¿Bien? Sí, Manuel Mi bro ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer esta Navidad? Chicos, díganme ¿Cómo la van a pasar? ¿Qué planes tiene? Mi bro No se olviden de mí, chicos Ya que hay directo 24, 25, 31 Y primero de enero Chicos, ya ustedes saben Esos cuatro días y directo ¿Oyeron? Para que no piense Que yo me voy a ir de vacación Y me voy a olvidar De ustedes No Eso nunca, papá Aquí somos fieles Fieles, fieles ¿Verdad, chicos? Héctor Julio Dime a ver ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? Uy Me compraron contrato Y me quieren matar Hermano Uy, no ¿En serio, Manuel? No relajes, imagina ¿Tú estás de broma o hela? Sí, Saúl Voy a durar un buen Un ratillo No, un buen rato Todavía faltan Más de dos horas, bro Ok Al dos no me gusta el escar Al dos no me gusta el escar Ahí está el panita Que me vino Me viene Uy, hay uno a la izquierda, bro Espera aquí Ah, chico, me viene Un ratillo Cidado, chicos, Matarizos Y Bible Ad priorities De los unos jacaaeo van a tirando bomba cuidado que la gente está tirando granada asesinato doble yo cuidado cuidado retrocedan bro retrocedan tienen monedas tienen monedas chico pendiente retrocedan ya le agarraron entre dos manos y bálvaro me desaparecieron esos panes chicos me desaparecieron broma álvaro bro que desaparición me dieron el crávano como aburrido del free file siempre está buenísimo crack que no se puede aburrir el frío eso nunca veros y está buenísimo pero qué pasó ahí y volvimos a la normalidad papá ya tú sabes y volvimos a la normalidad en granja tú sabes que lo que la hay uno en carro aquí aquí le tiene que dedicar el tiempo estos libros como así como así no tengo arriba yo no tengo nada mano no tengo nada no tengo paredes no tengo balas no tengo nada bro y 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 dale está ahí uno ahí atrás mano que nada más ve que yo disparo y de una está disparando ahí hay uno atrás de nosotros brother ahí atrás mano yo quiero lo que al chico pero no me dejes de crack está ahí yo quiero lo que era ver qué onda y yo sin baja la mano y esto crack y esto carga aquí bárbaro puse par en vano ahí todo hay gente aquí yo sin balas y nada más no super regalado ando yo mano fue regalado el chico y y que batir su hija mi bro chido chido qué bonito hermanito ahora hay al crack y conmigo lo ya a difícil esta partida ahora la verdad que sí mano está súper difícil lo que ya no tengo no tengo paredes bro no tengo paredes nada 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 bro como mano yo trate yo trate chico pero no tengo paredes miro no tengo paredes así que adiós adiós es un mundo cruel papá eso para tainza libro y no fue gata tú ahí que porque esa zona te botas a cantar a lo que sólo te ayuda a correr rápido mano sacan a esa catana nos ayuda a mano yo hubiera llegado a serrate te compadro dime wilfredo que lo que no está a tres niñas de felicidad hermanito oscar lópez y a ver dale dale wilfredo dando primer código crack que es lo que mi logro como anda bien hay demasiada gente regada y mano y uno sin paredes soy yo chico o el pingüino como que está tardando más en dar paredes y eso no sé si es que yo me lo estoy imaginando a ver que lo que chico hay gente que va también pero no tengo nada cara ya tú sabes vamos a ver el asesinato triple así me vamos a chicar y mano buenísima poner aquí para el chico a ver si hay algo que me puede llevar no hay nada no poniendo el código miro de la beber que misma ya tiene uno ya van a tirar paredes y granadas pero yo no tengo paredes yo no tengo paredes crack no me pararon por la espalda chico la tengo vivir los chicos sin paredes la partida es tan buena pero es tan duradero y uno sin paredes serán y y y con la alcance chico le doy a los pana un la alcance de una a una 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 hay que la que estuviera cerca mi bro buena partida chicos en la siguiente con todo hermano buena partidota joaquín gracia gracias chico código 45 82 315 chico ahí está el código código 45 82 315 hermano ahí está el código chico para que le entren vamos animense mi crack hoy es sábado de free fire lo que real está hasta el final ya lo sabe no podía hacer más nada agua aquí dije yo bueno voy a disparar aquí aunque me maten bro no hay forma de que yo me salve pues sin paré de manos para poner aunque sea un agro imagínate infiltrado dentro de la anterior brother uno que no haya entrado el chico lo que no hay entrado o que tu gallito o el que buen nombre pero por si acaso si te quieren si te quieren buscar papel pero en la crack ay van a y ayer te enseño a poder el código héctor ahora cuando salga te enseño pero no te lo puedes ir ahora porque te vas a confundir así me confundía yo la primera vez poderizar ni sabía poder el código en qué rango a tu cuenta de esto o en qué rango porque la bajaron mi bro mire esta cura aquí chico vamos a ver qué es lo que esta partida va a estar picante mi bro bueno chicos ya ustedes saben y unos líneas que es lo que hermanito dime a ver unión dime a ver qué es lo que hermano bien o se se va bien todo bien a ver qué es lo que todo tranquilo que todo ah ah para el bollán el estilo de la batalla vamos a ver que lo que es en toda una como cuánta de todas más o menos mi bro a caray en sentosa chico ojalá tengamos el al uy si lo tenemos chico si lo tal si lo tenemos el arco ya tú sabes y viene gente con nosotros allá va más adelante pero pero vamos a caer casi igual tú sabes ya se lanzaron antes pero nosotros vamos a caer en mejor posición que ellos por ese que no me lanzó ante el chico a veces piensa que con el arco va a caer cerca pero no si tú te lanzas antes no vas a caer bien así habrá ya por ese compartido también a como nosotros caímos perfecto oro ahí ama que agarrar más primero que ella no 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 como cami casi pero como cami casi y con que te quiten eso anuncio me baja uno ya me baja uno la evolución la tira es toda buenísima Carlos Hernández dime a ver andamos bien mi bro tranquilo que todo me bajó uno pero pararon que yo me bajé el otro salió corriendo hey Ismael mi hermanito gracias por estar compartiendo mi bro asesinato doble ojo lebro que pasó ahí mano de una él pensaba que iba a caer en esa moto de nuevo ahorita no diga no diga nada bro y donde tu me dejas mi mano no diga nada y a mi me han arrastrado en el mapa entero con esa moto en el mapa entero no 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 que te digo a veces hay veces no es que el problema es que el juego no trata de andar montado en moto entiendo de oro y hay unos para que no se apegan de esa moto o sea ellos ellos me hablo ahí donde viene o sea ellos las motos son duras cuando te le quito la moto ya mi bro si rechel dime a ver que los que cuéntame 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 rechel que mandas en la tarde o bien sabes que yo te había comentado y dime dime a ver que lo que como te llama en el facebook como te llamas como te llama el juego óscar lópez a él en el ok y dale a la mansor y con esa con esa moto te acerca de una mi bro vamos a hablar de eso ahorita entonces con esa moto te hace caer de boca te chocan y te tiras y después te vuelve a pero antes ahora sí es más fácil tú matar a alguien en la moto sino aquí un silenciador el parque que quiera lo va a dar tirado aquí con el que quiera ahí está el silenciador ahí lo marque claro romén gonzález de haber visto cuenta de cuenta de tranquilo yo antes le tenía le tenía me enojada con la moto pero después lo actualizaron un poquito y la pusieron un poquito más lenta tú sabía ahora es más fácil claro porque como que se retresaron pero no tan fácil como uno piensa también tú sabes alexander hola pero cuéntame cuéntame todo bien tranquilo que hermano y cuando tú lo vas a ver la moto la es motil ya no relaje en mi cliente está pero a ti tenga así sí bro de normal en los tiempos del ser reciente cuando podían cuando podían disparar de adentro pero había compa que le disparaba él y paraba me ponía el ser reciente y se reían dentro de la burbuja y yo le decía a ríete ríe y es que también este r7 que quiera que le martín me llamo en el juego bros ricardo vive una vez separan me puso el ser reciente y se rió de mí chico y yo detrás de una pared porque tenía que poner para poder y no me bajaba y si no tenía pared hay yo hay si valía todo que era la gente pero siempre en el fútbol a los jugadores a los personajes aquí porque da locura en el fútbol como 10 veces ya al ojo en el fútbol como 10 veces ya como 10 como 30 como 30 y mira que haya tomo era de impedimento no tenía tanta ventaja tú sabes por lo menos yo no lo sentía que tenía tanta ventaja con hallazgo otra habilidad que en el fiar fue la escuela de skyler skyler también la de bupón también un con skyler no el que usaba buscó mano era era y muriera inmortal aunque todavía sirve bastante el buscón tú sabes y no tanto hay gente que lo usa buscó y la juega muy bien la partida y y y a a la pregunta y las notificaciones cuando empiezas directo me llaman las notificaciones a las 2 de la tarde hora médico no 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 lo que pasa es que me llevo en ese horario estoy cubierta aquí mano en la garita en la garita tu gallito ayúdame aquí no me matan en la garita de que está el pana no había visto el pan en la garita claro que estoy poniendo el código miro como siempre y sepan de la garita gracias broder estoy usando aquel y galla está lo que ahora miro y te llaman a dispararle para ley se tiró el crack se tiró de tiro ya les van a ese pan a mes me salió ahí abajo y nuestra vida no el tipo y cuánta granada chicos pero te dame y cuánta granada no nos tiraron probar el marito no había forma chico de salir de ahí mano cuánta granada nos tiraron ahí chico en la mano de la rina pero yo ni supe qué hacer con tanta granada chico que nos lanzaron ahí arriba cuánta gente porque nos llegó ahí muchísima partida de chicos la siguiente el entran con todos cuántas horas cuántas es para que había libro y granada van y granada vienen y que no les tocaba ya no saben chicos código 53 30 15 no sé quién se cree que me está mandando su libro una invitación no sé quién es el tipo ni cuánta granada nos lanzaron a libro de más álvaro pero yo acá frita juan felipe dime a ver todavía alberto tranquilo bro no te se espere tranquilo tú sabes que eso no lo pueden hacer de una vez tú sabes que no pero en la siguiente tú entra miro claro oscar de una mira aprovecha que alberto está ahí oscar y le escribe alberto que tiene que estar en el chat él es el segundo líder del clave mi brother le puedes aprovechar lo que está ahí y él te hace el paro y quiere escribirle por privado y él te hace el paro chico código 53 13 0 15 chico aprovecha que anda alberto ahí en el chat que es lo que vendía a ver código 53 13 uy entró fuerte y porque tú le pusiste el nombre de puerta bro a la editor como esto te llama dentro del juego ay bro contame los ron y que está escuchando música abro de la web aguanta 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 bro de pérdense pérdense me mandan por y vamos por eso mil días y el perro que no me recomienda don y gonzález dale dale una ahora y hasta tarde mi bro va a tratar de tarde tranquilo rubén y va a seguir poniendo el código no te desespera hermano tranquilo tranquilo como este día más de otro juego la leyenda bro y para el royal el estilo de la batalla huyos rodríguez vamos por esos mil libros tranquilo que eso pasa rápido deis me vale se tiró el crack verdad que yo no tengo que activar nada no a veces maldito que yo no tengo el toque en mano ayer le di al que a un trabro te lanzaste y no me dejaste activar el toque y me acordé a verdad que no tengo el toque el bro no porque no me da para jugar contigo como que no te da para jugar conmigo bro que te dice me no 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 y buenísima una escala no voy a hablar de una buena y crea una yuca yuca con queso no me gusta mucho frito me gusta más o sea freír freír huevos o salami bro pero malo mi bro juega bien lo único que no tuvimos suerte ahí mano cuántas granadas fue que nos tiraron arriba ya llevo por quien lloraban tú sabes piper dando grito andábamos pero has escuchado bachata ramón torres primera vez que lo escucho wande donde es el mi brother me lo recomiendo voy a escuchar la bachata de él no sabía que había a alguien así con el nombre que cantaba bachata este país es el libro ramón torreata lo voy a anotar brother para escuchar ramón torres listo escucha la primera vez que lo escucho el crátero y que sí ya bueno es buenísima y buenísima y chico sí cuando bien si comí y tú qué tal hoy si te digo que comí bien hoy si te puedo decir que comí bien ya lejos de alcántara pero como por cuánto día te bloqueo mi brother es feo cuando te bloquea mano la verdad a mí no una vez me bloquearon por un día mano y me sentía yo y ese día quería comentar muchas publicaciones mano y no pude comentar ninguna porque estaba bloqueado por 24 horas un mes el tipo pero que fue lo que tú comentas de mano para que te bloquearon por un mes serio paipel gracias gracias por el apoyo dime y por qué tú no vuelvas al free fire para que aprenda a jugar yo diciéndole yo diciéndole al hermano mío preguntándole si quería volver al free fire chico para que aprenda a jugar tampoco yo aprendí con otra puerta que está apretando él se ofende él se ofende cuando yo le digo así chico y me dice yo sabía jugar cuando yo jugaba en la república dominicana mi brother no sabía mano la verdad con razón el manuel dime a ver qué es lo que yo conozco a varios que son antiguos pero no a todos tú sabes hay una mochila al 3 y chico la agarratea a que una mochila la voy a marcar venga a buscarla ahí está marcada claro el manuel con todos hermanos de calle que si creen en la buena ok me llevo estos chicos de una de una a una y eso que se anima perdónate reporta y el final nada ni ser activo y ya mi brother eso lo único era activo y ya mi brother son lo único que se busca hay que los miércoles por lo menos hagas placas por lo menos 100 nada más son simple a quitar los miércoles yo hago trescientas yo solo miércoles aunque yo juego bastante chico por ese caso hago trescientas a ver si consigo un chip por aquí creo que sí a la fiel dime a ver a la ley que lo que lo que el marito de aunque salito qué rango tú estabas te bajaron a los dos pero el que era contestada para la randana cantar a la randana y tengo mirar cuatro chicas me venimos mando mirar 4 ahora sí ahora sí a mí me bajaron a platino a platino uno huevo para platino 33 yo no recuerdo creo que fue a platino uno que me bajaron me bajaron bastantito sí hay en campo dime a ver mi hermano comanda bueno vámonos para más para el medio el diamante no estaba con razón por eso de yo estoy enterada y hermano andamos bien tranquilo que si tú comandas cuéntame me puedes buscar como cómo te llamas en el juego brian claro pero cómo te llamas a 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 m Pero vamos a ver si por aquí arribita hay gente, aguanta Ah, esto te llama Eric Pro en el juego, mi bro, bonito nombre la verdad No, no hay nadie por aquí chicos, vamos a tener que ir para el medio como quieran No hay nadie aquí arriba Ya revisé mano, y no hay nadie Ya revisé brother Sin ninguna queja bro, no hay nadie ahí arriba Juan Felipe, José, digo de José, Marcelo, dime a ver qué es lo que es hermanito, cuéntame, cuéntame Dime Marcelo, dime a ver mi bro, prefiero verte que jugar, ¿en serio? Dime Marcelo, cuéntame, cuéntame bien ahí Que al 17 nada más chicos Bueno, 17 no, uy aquí están bro Buenísima, que buen francazo al que le pegaste brother, buenarda Se va a escapar ese crack mano, se va a escapar brother Y el año que pasó mi brother, se quiere escapar ese crack allá Hola ya brother, no una, me hablo ya donde va Ahora vamos a darle, vamos a darle mi bro La verdad es que se va a escapar ese crack, no se va asesinato doble no te me vas a grabar porque después va a revir a tu compañero y después hay problema bro no 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 chico no podríamos dejar ir a ese crack la verdad que no vamos a comprar balas que necesito AR y también vamos a comprar un chip ya tu sabes papá un chip también tenemos la MP5 Insanity ya chicos vamos a ver que lo que bueno yo cualquier cosa si a puerta lo matan allá yo lo revivo aquí cualquier cosa si lo matan allá ah no ya lo revivieron al crack ya lo revivieron uy no le están pegando durísimo a mis compas ya de mí ayudarlo vamos a ayudar a los cracks allá mi brother ya voy chico espéreme crack uy no mano que lío bro y navidad Brian para ti también mi brother a la chilla no la veo bro no la veo aquí chauro ojalá yo te enteran que lo que yo soy alérgico a los camarones bro alérgico alérgico a ellos pero súper alérgico brother si me pongo a comer eso te puede tener riesgo de entrar en coma chicos o sea por comer eso chico de entrar en como te sabes lo que coma verdad porque se me cierra de respiración y todo por la alergia mano asesinato triple que bueno chicos buenísima buenísima un tío mío que le pasó eso chicos comiendo bueno un familiar mío lejano bro le pasó eso por estar comiendo claro por la alergia es una alergia más peligrosa mi brother eso es una de las de la alergia más peligrosa que hay saúl mi brother esa principalmente brother esa principalmente asesinato cuádruple bueno también me dieron bastante chicos 27 27 no son poco tampoco buenísima así mismo ronald ya chico y la buena chico código de la escuadra 62 26 315 el chico código este es el código 62 26 315 damos dale dale entrale entrale entonces piper danza creo que jugamos ayer no creo o no creo que fue ayer que jugamos chicos dale visto el daniel de una que lo que robin hermanito como andas en la tarde de hoy ok hermanito si la verdad daniel eso no lo entiendo aquí se ve mucho la comida de mar porque es una isla bro y encima de eso soy alérgico brother hasta el cangrejo a los maric a los maricos mi brother imagínate marco antonio tú sabes que si hermano ramona montenegro hola hola salito dale visto lo que pasa que bien ganado chico ando bien ramona tranquilo quieto y tú qué onda cuéntame cuéntame te ganaron nada piper tiene que ser rápida como una gacela bueno ya me lo dijiste tal de auris porque ya pasó crack ya pasó no dale a leer y de una bro de calle que sigue hermano para el royal el estilo de la batalla que bueno que bueno que bueno que está bien a leer un montón de verdad que sí no 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 mercado sí pero ahora vamos con todo que lo que es José José hermano vean que arriba M60 con Trechi bajar para los minutos me salió un Scar un Scar al 3 hermano buenarda bro buenarda gracias 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 por pensar así de mí un chalequito al 3 buenísima buenísima de calle que sí a ver por aquí que me llevo bueno ahí bueno ahí bueno ahí a ver aquí ok boquilla al 2 bueno ahí bueno ahí no hay más nada que yo me puedo llevar aquí ok me llevo esto y que hay en la quiebra la verdad la verdad que sí Daniel no Ronald todavía no he mandado a a que me ponga a que me ponga el teléfono bro porque me lo quitan de aquí mano y con que hago directo yo después eso sería eso sería lo último ya cuando yo esté allá tú sabes porque yo estoy abierto en la casa anterior bro lo que pasa es que el abogado tenía que pintar la habitación principal bro de la casa la habitación que no estaba estaba pintada pero había un pequeño fallo en la pintura tú sabes estamos atrás de ustedes en serio nos están haciendo el trigo en el pego ok hey hey ¡Vamos! ¡Vamos! asesinato doble asesinato triple un clave de una me revira uno de los crack va a reviviar el primero que me salió pero fue el primero para que no haya discusión ni problema ya me ven, vamonos de aquí de una, ah pero dejame ir al corazón a revivir al crack yo no me voy sin revivirte bro al contrario mano esperate cuidado ya, cuidado ya chico, William Díaz, hey Astro, hey Astro que lo que, hacía por esa comparte que una chico, venga a arruchar mi bro, venga a arruchar asesinato cuadruple que una chico, que lo que con que lo que ah 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 mira que se me la dio ahí chico oh no resne bien por ahí mi crack Special creo que uno por atrás, me irá reiniciando chicos los, ah a lo que los crack nos reviven por ahí bro voy a ir reiniciando, mano, me espalda, me creo que me espalda uno地 trade o fue el mismo chico O fue el mismo, sigue siendo el mismo Y sé que hablaba contigo Quien te llamaba a las dos de la mañana y te contaba sus sueños de niño Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos No somos super humanos para controlar o cambiar el destino Daniel Navarro, tú sabes que sí, hermanito, que es lo que José José, mi bro, cuéntame, cuéntame Bro, quédate ahí, pecado, hasta que caiga el corazón que está ahí, mano El corazón que está ahí a la izquierda va a cargar, mi brother Ese que está ahí Puede ir a ese corazón, brother Va a cargar, llévate el carro para que lo estaciones al lado del corazón Voy a hacer el carro que está ahí para que lo estaciones al lado del corazón Para cuando arranque, puede revivir a todo, mi bro Míralo ahí, eso se llama estrategia, chico Yo lo había usado hace rato, mi bro Y esa es la única forma de que el crack Y esa es la única forma de que el crack no pueda revivir, tú sabes Por casi recorretar, pero al lobby no es casi casi sí Pero bueno, la suerte que no fue hasta allá Claro No, 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 no No, 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 no No, no, no a los dos cuidados de una y una y una brother nos llama la fiera gracias a william hay todo ya los ya lo sabe daniel marito buena 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 león el buenísimo abro ya que tienen monedos para revivir al alcohóis que hay uno aquí m ojo ojo may tyson ojo may tyson buenísimo imparable no pero tocará y tocará no tienen negro no tienen moneda mano no tiene nada más lo que hacemos cuando mire el corazón allá pero va a desaparecer lo del fui no 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 del tremendo tremenda la vuelta chicos ah y además de lo que dejaron aquí una tremenda mina bro cayó gente al frente de nosotros lo viste que lo recibieron gracias hermanito me membro del corre en el corre corre devuélvete vuelve este bálvaro hermano no león el libro perdimos chica no 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 le intentaba si yo le intentaba estuvo buena la partida bryan niña ver javier esa parte esa pistolita de país de paredes no a nadie le hubiese peleado a puño a ver quién terminaba mal lo que pasa a proveer quién lo más seguro tiene al a la habilidad del del panita ese como es que se llama el de los puños chicos y tú sabes que él va a tener la de ganar mano yo no yo no lo tengo y él va a tener la de ganar por eso no me le fui a los puños pero cualquiera le hubiera ido al crack de una de una de una buenísima partida lo intentamos no pudimos así que ya tú sabes el código chico 69 70 115 claro yo tiene una y ronari que todas andas haciendo mi brother dime cuéntame bueno la partida chico digo yo mejor de ahí se daña mano tuvo bueno entró el astro buenísimo astro vamos a ver falta uy bebé bebé que lo que hermano tranquilo y el astro de la del astro de una en la del otro creo que había jugado buena es el que me había dicho que estaba intentando entrar ahorita buenísima buenísima primera vez que jugamos no mi bro primera vez porque primera vez que no ese nombre vamos a ver qué lo que con esta parte del chico a ver tengo que ganar estas chicos sin miedo sin miedo que me decían por ahí ah 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 Battle Royale, el estilo de la batalla. Contigo, hey, pero antes te llamaba de diferente forma, mi droga. Javier, ¿de dónde tú eres? ¿De qué país te salió? Que el código no existe, bro, qué raro. A ver aquí, ¿qué hay? Yo me voy a llevar, buenísima, bro, buenísima. A ver por aquí, que hay, no hay nada, brother, no hay nada. Gracias, Justin, por esa compartida, hermano, de ley que se llama y todo, de ley, muchas gracias. A ver, Venezuela, Javier, buenísima. Buenada, hermanito. Buenada, que sí, mi brother. Sí. Ay, creo que, ok, chico, buenísima. De calle, que sí, crack. Vamos a ver qué onda, chico. De una, de una, de una. Te llamaba igual. Ah, entonces era yo que no me acuerdo, ¿verdad? Entonces era yo que no me acuerdo. Eh, mira este mejorador aquí de una, bro. Eh, qué, 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 qué Déjame ver Que lo que, que lo que, que lo que Ay, que onda, chico No hay nada, mano, no hay nada Exactamente, David Que río en este crack Que no le sale a mi hijo Ya en el print alto en 225 Primera vez que está tan alto el pinbro 236, 250 Qué raro, Mario Y mi internet está normal, 300 de pinbro Y mi internet está normal, chico Qué raro Y mi internet está bien, chico No sé qué pasa, brother Mi internet está bien, aquí no Ah, no No sé qué pasa, brother No sé qué pasa, brother que lo que yo diré hermanito dime a ver qué es lo que hace para mi marrillo más bien entonces no hay todo el pib me está subiendo chico y no sé por qué mano ya tú sabes papá nivel porque me está subiendo el fin pensaba que se me va a caer el internet chico pero no hay se arregló mano y perdí la señal crack pero ya está todo normal pero tengo dos pero te puedo dar una toma ahí tienes de la marco de tengo dos pero te puedo dar una para el pingo no me depare de oro ojalá y me yunior que lo que me estoy aquí alberto miguel pero no anda ahí en el chat todavía bueno por lo menos no lo veo en el chakra y gracias pedro pérez qué es lo que manda hoy mi brother qué tal tu fin de semana como la van pasando chicos este fin de semana espero que bien mi bro pero que bien vamos a ver qué es lo que es lo que me es gran ya tú sabes por aquí no hay nada ya tú sabes qué onda me llevo esta buenísima yo me van bien más nuestras partidas más la partida buena como siempre mi brother gracias gracias pedro qué bueno que va bien y cuáles son los equipos que quedaron en la semifinal londres y contra quien se enfrenta yo sé que argentina pasó pasó también argentina con el otro equipo que pasó pero hacia también por el otro cuáles son los otros la tata Marruecos, Marruecos, ¿a qué equipo le ganó, bro? ¿A qué equipo le ganó Marruecos? ¿A quién le ganó Marruecos, bro? ¿A quién le ganó Marruecos? ¿Qué, bro? ¿En la noche, Willen? ¿En la noche, hermanito? Un acero, bro ¿Qué? Me imagino cómo debe estar CR7, mi brother Triste, hermanito Wow Wow, mano Me imagino, me imagino cómo debe estar el CR7, bro Me imagino nada más, chico Wow, bro Cuidado allá, chico Tiene gente los compas ahí Tiene gente los compas El Pipo Y... Ay, que yo no tengo casco tampoco, mano Por eso me pongo tan duro Esa va a estar abriendo uno Ese pana ha pegado duro Yo tengo pared y tengo moneda ¿Cuál es la selección tuya? Uy, no es plana Sin pared no es puede Y el otro cree que está haciendo, mano ¿Está ahí? No, mano, mira dónde está él, brother No me dale su like, chico Me dale su like al crack, mano Se fue a hacer otra cosa, mi brother Se fue a hacer otra cosa, ese crack, mano Dime, dime, Argentina Ok, brother, yo entendí Se fue a hacer otra cosa, ese crack Chico, código 76 347 15, chico Código 76 7 4 7 15, chico 76 3 4 7 15, chico Y yo preguntándome dónde estaba el otro crack, chico Dejó al jugador ahí Dejó al jugador ahí Y se fue a hacer otra cosa, chico José Fue que le hicieron mucha falta a mi brother Entonces ¡Guau, mano! Y el árbitro, ¿y el árbitro no la vio? ¿Qué onda, bro? Yo quería que ganara Portugal también, Daniel Pero qué se puede hacer, mi bro Dime tú Yo soy Dime tú Yo era uno de los favoritos Era por tu Era Portugal para llevarse el mundial, bro Uno de los favoritos Pero qué se puede hacer, mi crack Que se puede hacer en ese caso, miro Que por lo menos pasaran a la semifinal o a la final Tú sabes Battle Royale Dale, Dani El estilo de la batalla Vamos a ver Que lo que No, créeme No, créeme Que este mundial Quedó todo el mundo sorprendido, bro Que ponga dándole a Alemania, mano ¡Guau, bro! ¿Qué es lo que Diego hizo? Buenas noches Dime a ver ¿Qué es lo que? Hermanito, ¿cómo anda? Bien Digo, buenas noches, chicos Porque aquí en República Dominicana Son las 7 de la noche, bro Son las 7 aquí ya, mis brothers Ya ustedes saben que lo que habla Ya lo sabemos Todo el que gana la copa anteriormente Lo descalifican, brother No sé qué pasa con esa vuelta, mano La verdad que sí En serio, son las 7 de la noche ¿De dónde eres tú? Dí ahí Son mi brother ¿De dónde eres tú? Cuéntame, cuéntame Agotamos esto Esto también Esto también, chicos O sea que le dieron mucho penalti al equipo de Portugal, bro Y entonces ¿Y entonces cómo perdieron mano? ¿Cómo perdieron ahí? ¿Y entonces le dieron mucha, mucha chance de meter penalti? No, a Donny A Inglaterra ¿Qué? A Inglaterra Porque le dieron dos penales O lo metieron uno Ah, pero a Portugal no Toda Portugal no Por igual, perdón Ah, de Guatemala Qué chido mi brote Mucho compa aquí de Guatemala Mucho compa Hola, hola Piper, ¿qué fue lo que le hicieron a Portugal? Le hicieron mucha falta hoy Pues hubo un penal ahí que no Pero de ahí No hicieron muchas cosas como para haber pasado Hacia el mundial, bro Y se va a ti a Venezuela Y en la casa ¿Ven la libro de él? ¿Qué es lo que le queda hermano? Bien ¿Por qué me salí, brother? Porque estaba ahí parado mi brother Por eso ¿Qué es lo que ven a vivir, hermanito? ¿Qué es lo que ven a vivir, hermanito? ¿Qué es lo que ven a vivir, hermanito? Vamos a hablar, Vladimir ¿Unas partidas que te parece? Claro que ando dando código, mi bro Como siempre hago Siempre en todos los directores Claro que ando dando código Ah, pero que hay gente aquí, hermano Hay más gente al frente también, bro Hay más gente al frente también, bro Asesinato doble ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! pero me parece que el directo está adelantado alberto tuvo el directo normal o está adelantado el mío y lo veo normal asesinato triple a buena buena el manuel no me tuve que salir porque empezaba que el crack se le había ido el internet o que estaba haciendo otra cosa no hay que no me puedo no me puedo quedar mucho mirando si está sin moverse el compañero tú sabes bro si toni garcía saludito todo el mundo todo el que quiere entrar a jugar conmigo mi bro claro que sí nada compro una una y con astil mano un chip digo ah yo no me doy por vencido y si tú quieres participar en sala tony ahorita en la noche hacemos sala con franco mi bro para que ustedes se diviertan entre ustedes y compitan entre ustedes chicos en la noche empezamos directo duramos dos horas y pico y jugamos a la pendiente chico en la noche y salita mi bro era franco tirador y ustedes saben que lo queda no es para que nos ayudó a lo tanto hay que ir a las que se anima a lo que no tenemos que burn de 12 horas y no está en las horas y no quedó así que pendientes chicos pura sala para ustedes en la noche a franco miguelo ya tú sabes claro claro apocalí claro que sí claro que se me hizo que no sabía que estaba ahí porque no ha entrado no tiene ánimo de jugar hoy es que lo que te voy a contar apocalí lo que pasó ayer mío no lo hicimos gracias por este compartido tu hermano en perspectiva no hay eso no le he tirado a ese mote y freyler tú sabes se mero ese mero bro ese mero ayúdate en el tratamiento ya ah aquí al frente a la otra ya en la pared negra aprendí el cr7 chico ok para mi brother cuidado la mira ala tú sabes a la de free fire manito tú sabes cómo es que para la casa mano para donde aquí atraer o de guanta guanda cuando free fire cuando me fue el tipo me pegó durísima de crama no me dejo sin me dejo sin cabeza el crack aguantar cuál es 94 subí aquí arriba alberto y aquí dominando hay más entradas manos de adicto buenísima me ayudaron a esto llevado a mano de una aguanta vuelta vuelta y así lo dejamos morir ahí al crack no lo hagamos morir ahí al crack pronto pero no tranquilo tranquilo quieto tranquilo quieto pues nada que sí chico dime mató gramado de vivir que lo que hermano bien hay que revivir al crack chico que me acompaña la tienda de aquí abajo para revivirlo de una hora de toco a justamente 400 me voy a revivir a revivir al como para allá daniel estoy subiendo voy para diamantes no creo que voy para allá uy no encontramos imparable hay más gente abajo porque él estaba corriendo se mató uno abajo qué bueno que ya te está recuperando la verdad que sí me alegro me alegro epa en cima sí a la misma hora mi bro ah pero caído ahí abajo bro caído ahí abajo bro espérate la granja en el momento revolución Manuel, que es lo que Tony, de donde eres tu mano y te digo Una, una, una Le voy a ruchar este pala de una, chico Cuidadito Racha de asesinatos He ir al cara de una, chico Ok, de una De una, brother, van a la vida, chico De una Ah, son la misma arriba Entonces, mi brother, no, una, y crack Cuidado Concierto Había otro, chico, no Había otro ahí, pensaba que nada más era uno Me confié Me confié Me revivieron, brother, thank you Thank you Hermanito, y volvemos a la normalidad A la normalidad, voy para abajo, bro De una A ver, espérenme, crack Que voy para abajo Voy a luchar esta caja maría de una No puedo luchar la misma Donde yo estaba, mi brother Tú sabes que Gracias, gracias, Tony, hermanito De una, de una, bro Cuidado allá Cuidado allá, como lo hago, chico No confío mucho en esta arma, bro Aguántala ya, Sat Mi brother Aguántala ya No te de matar Qué tristeza, chico Ronald, gracias, gracias Se llama el Toretto, mi brother No, chicos Sin arma de corte Y yo no confío en ese CD, hermano Si hubiera tenido una de corta Hubiera sido diferente la historia Y además de todas Me termino cayendo ahí abajo, bro Y me termino cayendo Cuatro mil de daño Y ocho quíntico Yo que está más que bien, brother Que está más que bien Alejandro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, uno Busca el LL de player Pero la versión 1.86 No la tres punto y pico La 1.86 Es la más ligeramente Buenísima, chico Buena partida En la siguiente le entran con todo Chico, ahí está el código 8576915, chico Ahí está el codito Para que entres de una Chico Estuvo buena la partida, mero En la siguiente entra La siguiente entra Crack Que había jugado en la anterior Chico O que entró el Christian O que no me gustó Crack de una Dale, dale Díaz ¿Qué hizo un hermanito? ¿De qué país tú eres mi bro? A ver, cuéntame, cuéntame Vamos a ganar esta, mi bro De Ronald De la misma región Que tú, mi bro De la misma De la misma región Frenes y de medalla El Pipo Están regalando medallas Por un 7 Y al miro Guau Uy, sala gratis Bro Aguanta de una Uy, dos Salita gratis Buenísima ¿Estás jugando con mi hermana? ¿Cuál es tu hermana? ¿En serio, Alberto? Dime a ver ¿Qué es lo que? ¿Cómo andas? Dile a tu hermana Que hable Para decir Verla ¿Qué es lo que alegra? Yo soy de la Región Chinchunchan Ah, pero Somos de esa región Mi bro Justamente Esa Justamente Esa Somos justamente De esa región Mi bro De calle Calle Clajaro Alberto Velay ¿De dónde eres tú? Hermanito Salud Yo No acepto No acepto Bro De mi cuenta La tengo yo Del nivel 1 Imagínate La he subido yo Hasta el nivel 87 Le tengo mucha aprecio Le tengo mucha aprecio A mi A mi cuenta Cabrón A mi cuenta De calle Que sí Para el royal El estilo De la batalla Uy Colombia En la casa Ah, ya Prende micro Ah, bueno Dale Que lo Me escuchan Dime Sí Hermana de Piper Ah, chido, chido Vamos a darle Vamos a darle De una Yo soy de República Dominicana Freyler De República Dominicana Hermanito Va a quedar aquí, chido Pendiente Después que hay una escuadra Con nosotros Así que ya saben Pendiente Mi gran Dale Dale, Daniel Nada, tranquilo Joano Tranquilo ¿Y tú qué onda? ¿Cómo andas? Dime, dime ¿Qué tú me vas a decir? ¿Qué te gusta? No, Ronald ¿Por qué? Ey, que hay una escuadra No, Ronald No, no, no Ronald Para nada, bro Lo hice a la cárcel, Ronald ¿A quién le va a gustar la cárcel? Track imposible, bro De imposible David García Dime a ver Que lo que a quien le gusta La cárcel, brother Si te digo que Si te habla Si te digo que Si me gusta Te hablaré Mentira ¿Qué hay gente, bro? Lo que retrocede, chicos Está demasiada gente aquí Que les pregunte la edad ¿Qué edad tú tienes? Te preguntan Hello Me dejaron Me dejaron En visto, Ronald Mi bro Dime, dime Dime Eh, a mí Bueno, por lo menos Por lo menos Me maté a uno Y atrás, hermano Pero necesito un arma Del área, bro Tengo gente aquí Dime, a ver Ya yo tengo, mi brother La que tu corazón Te diga, hermanito Espera, te voy, hermano Estoy buscando algo Para disparar, bro Porque me quedé Sin mala Tenía un MP5 Y ya tú sabes, bro Me puse a dar tiro ahí Y me pasé Y me pasé Tengo dos Tengo dos Asesinato doble Cuidado Tiene otra Atrás Y que es muy penosa Mi hermana Ya me di cuenta Ya, ya me di cuenta A ver, adivina David No te acuerdas Mierda Y le he dicho Como Ya le he dicho Ya le he dicho Mucho Aquí le da Mía, mi bro De la vera divina ¿Cuánto hago directo? Ahora y en la noche Bro, yo hago dos directos diarios Uno en la tarde Y uno en la noche El de la tarde Empieza a las dos A las tres de la tarde Ahora ¿Tres de la tarde o dos De la tarde o dos Ah, sí, sí Tres de la tarde Ahora México Ahora Colombia Ahora Ecuador Y el otro es A las nueve de la noche O sea En un ratico, mano Yo ahora En un rato me voy Y prendo en dos horas Y seguimos El mismo ritmo De ahora Jugando Escuadra BR, mi bro Soy tímido Ronald, miro Soy tímido Crack Ey, Manuel Enrique Dime a ver ¿Qué es lo que es? ¿Dónde eres? Mi hermanito Cuéntame, cuéntame Y como hoy es fin de semana Como quien dice Hermano Nos vamos de amanecida Tú sabes Prepara el café Prepara el café Crack Y es que tiene ese ruido Como si fuera un abanico Brother Un abanico Hay un abanico prendido Pero un abanico Insanity, bro A ver, bro De una, de una De una Espérate Un abanico Un abanico Pero full Insanity, bro La verdad que sí Sala Tenemos O miedo Como así Ey, gracias Gracias De calle Vamos a ver Necesito Un casco Ando Por lo menos Me llamo a Donnie Mi bro Claro que puede saber Mi nombre Porque no Me llamo a Donnie Rosario No, no, no Ronald Estoy bien Estoy bien libre Mano Va a cantar la canción De A ver Si tú la reconoces Libre soy Libre soy No puedo Custarlo Libre soy Libre soy En serio No vayas No vayas a abusar De mi Esa sala Libre No vayas No vayas A abusar De mi Enlazada A bien Suave Libre De la valencia Dime A ver Que es lo que Viro Cuéntame 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 Déjame Ver Crack De una No hay nada Por aquí Y El Néstor Feliz Noche Viro Como Le anda Está Bien El Kim Dime A ver El Libro Del Todo Y Hermano Cuenta De Cuenta De Cuenta De Uy No David En la Primera Partida Que Jue Del Directo Me Salió Un Hack El Bro La Primerita Partida Mano Yo Te Digo Que A Ves Uno Tiene Una Suerte Dime Manuel Que Lo Que Equivocaste Me Pusiste Soy Tímido El Kimano Me Sonrojaste Una De Una Y La Todavía No hay Todo Y Lo No Se Andamos Bien Andamos Ready Andamos Tranquilo Andamos Tranquilo Quieto Como Mándale Miren Uno Allá Arriba Bro Uy Uy Papá Y Ese Pan Ahí Mano Ya Mi Gran Cuidado Allá Arriba De Una Buenísima Se Fue Que Me Espalde Mano No Te Vas Pedro No Te Vas Pedro Asesinato Triple Se Bajó Uno En Moto Por Aquí Mano Espérate Uy No No Mire Este Escondido Aquí Mano Mire Ese Crack Escondido Ahí Bro No Mano Mano El Final Está Ahí En La Casa De Bro Está Ahí Málo Allá Abajo Mano No Le Pare Bro No Te Le Vaya No Te Le Vaya Así Si Freyler Tú Lo Viste Viro Verdad El King Gracias De Compartir Otá Lo Viste Freyler Verdad No Fue Dique Yo Inventándome Eso Tú Sabes Que Tampoco Yo Voy A Andar A Acusando A Nadie De Hacker Sin Prueba Claro ¿Qué Pasó? Buenísima Buenísima Mi crack Lo Mandaron Lo Mandaron Para Júpiter Ese Crack Hey Feli Gracias por Ese Compartir Otá A ver Enrique Dime A ver Manuel Que Es Lo Que Es Salito Gracias Feli Por Ese Compartir Otá Mi Brother ¿Cómo Andas Bien Mío Que Salito Hermesito Cuéntame Cuéntame Necesito Un Por 45 Ahora Lo Veo Por Aquí Mónica Hola Hola Salito ¿Cómo Anda Bien? Mónica Dime Va A Regalar El Pase Ahora Bro Mándole Va A Regalar El Pase Ahora 24 Uy Me Disparó Uno Del Fondo Manos Dale Me Espaldearon Mami Porque Otro Más Que Me Espaldea Bro De Bárbaro Bando Bando Bese Ya Bando Bese Chicos Cuida Pon pared Atrás Buenísima Pared Tiene que Moverse De ahí Regina Tiene que Moverse De ahí No No Reina Tiene Incómoda Ahí Uy F Uy No Eso Para Eso Para Llegaron Y Aprovecharon Su Momento Le Debo Llega Los Compas Chicos De Una Le Debo Su Like Para Aprovecharon No Le Pese Demasiado Bajo Puedes Ajustarlo No 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 Yo No Quiero Ajustarlo Fpc También Así Porque Yo Estoy Jugando De La Pc Broder Y Yo No Te Oculpa Buena Partida Chicos No La Ganamos Por La Siguiente Código Chico 93 7 9 7 15 Chicos Ahí Está El Código De Una 9 3 7 9 7 15 Esta Para Que Le Entren Bro De Una 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 En la Anterior En la Siguiente Tú le Entra En la Siguiente Tú le Entra Equipo Hola ¿Quién Es Sicaria? ¿Cómo Tú Te Llamas Sicaria? Dime Ah Tú Eres Ecuador Mi Broder ¿De qué Parte Ecuador? Buenísima ¿De qué Parte Ecuador Tú Eres? Chido Mi Broder Chido Y Hermano ¿De qué Parte Ecuador Tú Eres Cuéntame Crack Este Ahorita Le Entra Ahorita Le Entra En la Siguiente 9 3 7 9 7 15 Chicos Ok Si Hay uno Nuevo Soy tu Fan Oye Oye Eso No Pero Digo ¿Cómo Te Llamas En Verdad Eso Es Lo Que Pregunto Dale Si Manuel En Un Ratico Mi Broder Pendiente En Un Raticito Me Llamo Cristal Ah Bueno Cristal Saludito Te No Te Deja Comentar Facebook Que Raro Bro ¿Qué Te Dice Vamos Verdad Que Ganar Esta Partidota Ya Tú Sabes cuando no te dejes comentar cuando no te dejes comentar si era feo y abro de nuevo mano claro manuel claro que sí el estilo de la batalla cuando esté jugando recuerda no chatear algo así porque yo mirar y mi gutiérrez que lo que que lo que un salito a araceli villegas que lo que hará se libera la noche de comandar pero que muy bien muy bien de verdad esos wii que es lo que creo que el directo no se te va a perder si tú te aprendes el nombre de la página mi brother obligatoriamente ahí no se pierde va a tener que caer aquí chicos el plato o hermano no cae de otra y aquí cayó gente bro hay que armar no de valor mi brother no tenemos el arcón tampoco tenemos problema definitivo ahí a prohibir un arma de aquí mano no fallo no y aquí no vamos a ver que lo que es hey Stanley que es lo que es donde andaba desaparecido gracias a comprar espero que te esté yendo bien mi hermano di verdad que si que es lo que hoy todo tranquilo todo quieto ok mi crá buenísima vamos a subir de una así te tumbas no hay gente arriba hay gente aquí arriba no uy había otra ahora el compa no, no, no vete, 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 vete vete, vete que vaya el número dobro gracias Icaria por tratar de ayudarme ahí hey, hey, hey María hola hola salito puesto ya el corazón de G наконец de una viales para no cayeron rápido la maría de todo rila está libanísima que le quiere que el saludito hará se le llega aquí lo que hará se lee en las noches al hito con razón carol que te agradezco compartió está nos cayeron de un adoro no creo que tenga gente cerca dos no creo que la verdad que no a lo breve punto y el corazón que son 30 segundos nada más a manos son 30 segundos y y cuidado los ojos bien abiertos manos de la gente hay atrás que tú le mando un mal mensaje un cráneo qué onda a promedio está acá aquí yo lo desde la que yo voy a dar un día hermano la mejor cara de la partida van a la media una de 100 balas pero pero que sea equibro que sea aquí ojalá vamos a ver si tenemos suerte chicos a veces una apuesta cuesta caja ojalá no me ojalá y no me lleve una escuadra chico y en la nueva voladora mi bro tú sabes vamos a buscar las esferas del dragón es el único que me dice el chico de la canción a fantástica aventura y la del tesoro bárbaro que terrible es que es terrible mi suerte chico es terrible mi suerte brother gran de la vicaria es terrible mi suerte lanza papa y p 90 tremenda combinación sacada no tenía nada bro nada nada tenía esa caja no es nadita claro que veo dragón ball mano como no lo voy a ver dime si es duro mira un mejorador lleva a todos los sicarios de una ahí está el mejorador voy a traer esa caja chico yo aquí ya no me sirvió pero está así vamos a ver kelvin dime a ver dónde andaba mi hermanito claro que lo que que lo que dónde andaba kelvin vamos a ver si esta tengo suerte bro vamos a ver yo te digo ahora esta caja como que se están yendo por lo malo bro y que es lo que cuenta cabrón y lo que digo en esta caja papá y quiero que está pasando ay chico qué tristeza y en mi corazón mano nada bueno en esta caja bro de nada bueno bro nada bueno y si vi la serie marlina la me encantó gabriel me encantó bro de el baile que hizo cuando trae cuando tocó el el violón violonchelo era el que ya tocó me encantó esa serie mano full calidad me gustó el baile que hizo mano me gustó el baile que hizo me gustó el violón el violonchelo cuando lo tocó también guau tremendo tremendo el director es el que el director que dirigió esa serie mira el mejor no el mejor bueno por lo menos tengo mil ochocientas monedas chico por lo menos nada tranquila yo voy a volver con esta arma y ya tranquila tranquilo será que los que nos mataron aquí en club tower siguen ahí en club chico el creen que sigan a eso comba mero hay que vivir hay que ver hay que ver si siguen ahí en su crack alguna vez usaste franco en una partida completa si hubo una vez que tuve que usar la micro del casi empezando el juego así como ahora bro que no me lo voy a quitar no pero el detalle es que a mí no me gustan mucho los libros francos no tengo a ver las que tenía la real de toda mi bro ahora mismo nada más tengo esta donde estoy para un sicario de allá abajo sobre está la carita allá lo vi De una, de una, de una Si, lo bueno del frango Que quita bastante, bro La verdad, la verdad Allá, cuidado allá, brother De una De una De una, de una De una, de una, chicos Ya le mataron a un sicario Ya van a aprovechar Ya, chicos Cuidado allá De una, mi brother Ya mucha gente todavía, chicos Ya mucha gente en esta partida, bro Ya tú sabes No llega tan lejos esto Hijo de Mendoza ¿Qué es lo que me ha visto? Cuéntame, cuéntame Tienes balas de R que me regales, brother Tienes balas de R, gods No tengo balas de R, hermano Ah, con razón, Alberto Anda, mi bro Para, anda, mi brother Anda, una Asesinato, Dove Chico Dime, Jorge ¿Qué pasó, hermanito? ¿Todo bien? Tranquilo, quieto Me quedé sin balas, chicos Me quedé sin balas, bro Ya tú sabes, papá ¿Y te fue bien, mi brother? ¿O qué onda? Cuéntame, cuéntame Corazón, 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 hermanito Dime, ¿qué es lo que es, Tobin? Dime, lo que sí necesito, palada Gracias, Harol Por irse a comprar Dios, tan duro, hermano Un duro Asesinato triple ¿Qué, Carlos? Gracias, prensa, compartidota ¿Qué tal tu día? ¿Bien? ¿Cómo lo has pasado? ¿Por qué tan desaparecido hoy? ¿Qué, qué, 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 mi hermanito? Asesinato cuádruple ¿Hay más gente ahí, crees, crees? Déjame ver Ya lo mató la zona, hermano Que esa zona pega demasiado duro, crack La verdad que sí Ah, pero que hay uno arriba Si la mochila tiene mucho más espacio de ahora Dime, Manuel Rentería ¿Qué es lo que es, Manuel? Todo bien Buenísima, chicos, buenísima Sí, tiene más espacio, bro Buenísima Qué buena partida Mucho chico, chicos, 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 chicos La que sacamos de una que sí 4.500 de daño, chicos Con franco Se hace mucho daño, chicos Con franco Uf, hasta mal día Yo he visto gente que se hacen Hasta 15.000 con franco Buenísima, miss, crack Dica, hay que sí Bueno, chicos, en una hora y media Nos activamos de nuevo José Mayorga, dime a ver qué es lo que en una hora y media vuelvo, regreso rápido voy a comer algo, voy a hacer lo que tenga que hacer y en una hora y media volvemos chicos con todo para que juguemos todos mis cracks, ya saben espero que tengan feliz resto de la tarde y de la noche ahorita directo chicos, en un ratico así que ya saben, nos vemos ahorita se me cuidan bye bye